Hola amigos, bueno, no tengo voz, estoy acaterrado, así que si el problema del sonido no funciona mal, hoy si que hay razón de que funcione mal, porque apenas tengo voz, hoy os voy a hablar de como va el tema de la guerra, sentaos que es larguito, porque hacía tiempo que no lo hacía, entonces van a salir cosas, obviamente que ya han pasado, pero muchos ni os habéis enterado, y hasta lo último de hoy, y desde aquí quiero mandar un saludo muy especial a Natalia, y a mis amigos, mi familia rusa de la iglesia rosa, que hay en Altea, allí yo voy de vez en cuando, los ortodoxos y los cristianos rezamos al mismo Dios, lo único que no podemos hacer es tomar la comunidad, la verdad es que se encuentra muy chocada, desde aquí yo pediría a los turistas que dan, que guarden respeto, porque nada más entras en el recinto, no dentro de la catedral, sino en el recinto, estás en terreno sagrado, así que pediría a los turistas que van, que hay un montón de turistas, porque al lado está de Nidor, Maltea, es que yo soy muy turístico, y también muchos españoles, pues vamos a ver, entrar de allí dentro, no se puede fumar, porque es un lugar sagrado, yo soy fumador, como sabéis, así que me las tengo, que cuando me muero de ganar de fumar, me tengo que esconder lo más escondido posible, ellos saben que estoy fumando, obviamente, pero claro, yo no puedo salir, porque aquí yo, bueno, los que lo conocéis, es precioso, yo recomiendo, es precioso, y a los cristianos, pues podéis rezar igual, podéis seguir la ceremonia, no es la llantera, porque es en ruso, pero es muy bonita, diferente, y aparte la catedral es preciosa, y se respira muchísima calor, de verdad, muchísima calor, y aparte son gente encantadora, y si son religiosos, pues son muy religiosos, de verdad, muy religiosos, son personas encantadoras, a mí, la verdad es que yo llevo años, yo creo que yo, no sé, porque mi memoria, como sabéis, ni nada, es lo mismo, pero yo llevo, por lo menos un año o dos, viendo ahí, de decir, cuando puedo, porque está cerca, pero está lejos, vamos, está al lado, como digo yo, pero al lado son, a lo mejor, pues, 60 kilómetros, 70 y 70 son 140 kilómetros, para una persona, en silla de ruedas, enferma, que toma mucha medicación, pues si debes, no conduzcas, si conduces, si te tomas medicación, no conduzcas, pues entonces, ese día no me tomo medicación, entonces, pues ese día tengo muchísimo tiempo, pero bien, eso es gente encantadora, pues de aquí, saludos a Mijaíla, a la racha, y un montón de gente, a todos, hasta el padre, que no se lo menciona, y a su mujer, por cierto, se pueden casar, cosa que a mí me parece de lujo, el poppe habla en español, y su mujer, que es ucraniana, el de ruso, su mujer, que es ucraniana, hablando de ruso español, la mujer habla muy bien español, el poppe es que habla poco, la verdad, vamos a ver, voy a hablaros de cómo está el tema de la racha, antes de comenzar, tengo que avisaros que en la actualidad, hablar de estos temas, es muy complicado, por la gran cantidad de desinformación y contrainformación que existe, está todo plagado de mentira, así que es tremendamente difícil, a mí también me la pueden colar, es decir, que a mí también me pueden engañar, pero, intento que no sea así, intento asegurarme, pero, yo sé que es cuestión de tiempo, de que me engañen. Los centros de control aéreo de la OTAN han registrado, registraron, cuando veis esto de que hablo sin pasado en general, es porque ya tienen una semana o dos, han registrado un aumento del número de aviones rusos que se han aproximado a su frontera, sin identificar, esto es mentira, porque, porque los aviones eran rusos, llevan pintados con los corredos rusos, igual como los aviones españoles, que eran pintados, pues, se sabe perfectamente que el avión es español, porque quizás llevan al club de San Andrés, yo, y aquí aprovecho para hacer un comentario, pequeñito, un conteario pequeñito, vamos a ver, nosotros pintamos los aviones de gris, yo creo que los deberíamos de camuflar más, en fin, cada uno hace lo que le va a dar, pero la cruz y los símbolos de España, ¿por qué no se pintan en color? Por ejemplo, en la cola, ¿por qué la cruz de San Andrés? Y el año atrás, que es la bandera de España también, ¿por qué no va a pintar en rojo? Que es la bandera de, antes de que se inventara esta bandera, que solo tiene doscientos y pico años, pues era esta. Bien, pues, ¿por qué no se pinta con sus colores originales, que son rojo? Fondo blanco y la cruz, tal como está, pero en rojo. Y los colores de España, que llevan en la sala, pues, la bandera de España, ya está, sigue claro. Bien, es mi opinión personal, ¿eh? Cada uno, o sea, que nos digan que es para que no lo vean, pero si lo vean, hoy en día lo vean, antes hay excusa, hoy en día no. Bueno, estamos hablando de los aviones, sin identificar que es mentira, porque sabían perfectamente que eran rusos, interceptados, que habían sido, han sido rastreados, fueron rastreados e interceptados por los cazas de la Alianza desplegados para vigilar el Báltico y el Mar Negro, incluidos, sabieron los Eurofighters españoles. Lo que no te dicen es que salieron, sí que despegaron, pero no los interceptaron. Fuentes de la OTAN han informado de que los aviones en misiones de policía aérea han sido activados varias veces durante los últimos días, para rastre, o durante las últimas semanas, para interceptar aviones rusos, fijaos aquí, sí que dicen rusos, cerca del espacio aéreo de la Alianza. Bien, el comentario, los aviones rusos todos los días se producen, vamos a ver, en la frontera, por decirlo de alguna manera, con Ucrania, que es donde está la vanguardia de la OTAN, la Alianza, o de la Alianza, como les gusta llamar a los políticos, pues, pues, escaramuzas se producen todos los días, escaramuzas son pequeños enfrentamientos, de todo tipo, de todo tipo, de soldados, de artillería, de cosas para matar, y también de aviones. Si no os acordáis, fijaos si mienten, para los que tenéis memoria, acordaos que decían que Rusia no tenía aviones, por caramba, si llega a tener aviones. Según han explicado los aviones rusos, que se han aproximado a la frontera con la Alianza, sin cumplir con las normas internacionales de vuelo, se ha multiplicado, vamos, se ha multiplicado de efectividad, y que son constantes. Eso traducido al castellano paladino, quiere decir que a todas horas, constantemente, los aviones rusos cruzan la frontera cuando les da la gana. Y voy a comenzar el parrazo. Según han explicado los aviones, esto es de la OTAN rusos, antes no sabían de dónde ahora, que no identificados, ahora sí que dicen la verdad, rusos, que se han aproximado a la frontera, no se han aproximado a la frontera, pasan de la frontera, entran en Europa, sí que salen los aviones, pero no se acercan. ¿Por qué no se acercan? Unos porque no pueden, porque son aviones más veloces, porque cualquier avión que está utilizando la Federación Rusa, es de quinta generación avanzada. Y nosotros, por ejemplo, nuestros Eurofighters, son de quarta generación avanzada, sí, pero, lo que quiero, que estoy intentando explicaros con esto, que los aviones rusos, van muchísimo más rápidos, que los nuestros. Y aparte, tienen miedo, tienen miedo de que los rusos, los, les disparen. Ellos no me lo disparan, no nos disparan ni un misil, ni nada. Fíjate que te están invadiendo, te están entrando dentro de Europa. Y vais a ver dónde han migrado, eh, ya sabrán. Pues, han pasado a la frontera de la Alianza, sin cumplir con las normas internacionales del vuelo, se han multiplicado desde el pasado, bueno, desde hace ya una semana o dos, provocando la alerta en los centros de operaciones aéreas combinadas, la CAOC de la OTAN en Ude, Alemania, incluso Torrejón. Incluso en Torrejón. Vamos a ver. Si Torrejón, eh, eh, se ha provocado la alerta en la base de Torrejón, eso quiere decir que los aviones estaban muy cerca de España, y lo que se sabe es que el espacio de aérea español, no se sabe por qué motivo ni por qué razón, no ha sido, no ha sido, en ningún momento, hasta el momento, al entrar. Lo han respetado. No lo sabemos. No lo sabemos por qué. Ni ellos tampoco. Pero claro, simplemente hay que pensar, que para llegar a España tienes que cruzar toda Europa. Por lo tanto, esos aviones rusos, pues se cruzaron toda Europa. Pero no se la cruzaron así niña recta, es decir, que sobrevolaron Alemania, sobrevolaron la capital de Alemania, Berlín, sobrevolaron las capitales, grandes capitales, Roma, Bahía, Londres, no entraron, no entraron ni en las defensas antinereas, no entraron en defensa nada. Se iban saliendo aviones, iban desintelidos, pero ningún avión, bueno, iban acompañados. Bien, estos, encargados de rastrar el cielo, aliado, lanzaron aviones de combate, en sus respectivas regiones, para interceptar, e identificar los aviones, que se acercaban a la frontera, que no han llegado a traspasar, en ningún momento. Esto es mentira. Porque estos aviones, han llegado hasta París, hasta Londres, hasta Roma. Y no una, sino varias veces. Yo sé de una, bueno, nota, voy a leer la nota. Parece ser que se les ha olvidado, contar que esos aviones, han ganado todas las batallas, que les han presentado, los aviones de Occidente. Y que hasta, llegar donde han llegado, han derribado, un montón de cazas, de todo el muestrario, que tiene Occidente. Habéis escuchado bien, han derribado. Los rusos, si que han derribado aviones, de la OTAN. Y servidor, yo, solo, me limito, a contaros, lo que explicaron, varios generales, del Pentágono. Así de claro. La guerra. Comentario. Personalmente, y viendo como están reaccionando, algunos países, me da toda la sensación, de que el mundo, y sobre todo, algunos países, se han vuelto loco. Porque si esto sigue así, amigos, estamos a las puertas, pero, pero, a las puertas, 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 de la tercera guerra mundial. Mirad, Madrid, los que vivéis en Madrid, estáis viendo, que en Madrid, en Madrid en la actualidad, hay más policía, más protección. Se han montado baterías, baterías, de misiles, de todo tipo. De todo tipo. Así que, confiados, tranquilos, no están. Todo el sistema defensivo, de España, y de Europa, está en alerta, en alerta, pero, el, el, jueves, y el viernes, creo que, los dos últimos días del mes, estarán en máxima alerta. Vamos a ver, entonces, sí que van a ver, a todo lo que vuelen, y a todo lo que se ha hecho. Incluso, como muchos dudan, por si dudan, los han puesto, lo han programado, y que lo haga la máquina. Que vean una cosa, que no es de la coalición, pues, van a entrar automáticamente, las dos cederas de misiles, van a salir los misiles solitos, van a, todo lo que tengan que echar al aire, saldrá, saldrá de manera automática, para que las personas que están allí, no duden. Porque aquí en España, habrá, pues, fijaos que en España, habrá, hasta ahora, los 50 representantes del mundo, más importantes del mundo, valga la red bumbum, incluso la vuelo Biden. Por lo tanto, en España, en Madrid, en la capital de Madrid, pues, la seguridad de cada uno, de los presidentes, y de los reyes, y la gente, de la que va a ir a acudir, pues, ya están aquí. Madrid, se ha pacificado a todo. No Madrid solo, la región, la comunidad autónoma de Madrid, y las comunidades autónomas, de los alrededores. Pero es que toda España, va a entrar en, en estado de guerra, la delta, la delta, directamente. por lo tanto, todas las defensas de España, y todos los soldados que hay en España, absolutamente todos, los cuatro que hay, pues, van a estar en estado de máximo. porque imaginaos, que te lleguen cuatro misiles hipersónicos, y que, y que te caigan en el palacio real, o donde sea, y mira, te has cargado, has matado, a todos los presidentes, de 50 países, el de España, y el de Francia, a los de España también, al de Francia, al de Italia, al alemán, al norteamericano, a todos, absolutamente a todos, a todos, a todos, absolutamente a todos, pero no solo a ellos. Has matado también, a todos los GEMAS, de todos los países. Has matado también, a todos los estados mayores, de todos los países. Y has matado, a todos los diplomáticos, de todos los países, estamos, a todos los, a todos los, los, los ministros, de exteriores, de todos los países. Se ha terminado la guerra. A ver, Ucrania recibe lanzacohetes de largo alcance y alta precisión enviados por Estados Unidos. Como veis, Estados Unidos no para de dar por culo, y perdón por la presión, porque el presidente ruso ya dijo que cuidarín, cuidarín con seguir mandando cosas a Ucrania, porque al final iban a sacar armas, y están sacando armas que no habíamos visto hasta ahora. Y no es que las han sacado, es que las han desplegado. Por lo tanto, Rusia, la Federación Rusia está lista y preparada para finiquitar definitivamente el tema de Ucrania, para finiquitar inmediatamente, Lituania, Estoria, los países bálticos, Ucrania, Moldavia e invadir Europa. A ver, que unos panas. Pues, a Estados Unidos, yo simplemente, esto es un comentario, obviamente, simplemente os digo que si fíjense, ¿quién está provocando el tiempo? Pues, le ha mandado baterías de lanzacuete de largo alcance. Vamos, que pueden alcanzar Rusia. Moscú no, pero Rusia sí. Bases, poblaciones y cosas de estas. El ministro ucraniano de defensa, Orensky Reznikov, anunció la llegada de un poderoso sistema estadounidense de armas de largo alcance, y de alta previsión de Kiev, que Kiev espera pueda ayudar a cambiar el rumbo de la invasión rusa. Bien. Los HIMARS, High Mobility Artillería Proc System, llegaron a Ucrania. Bien. Pues, gracias a la generosidad de Estados Unidos, la inmensa mayoría de los HIMARS están en manos de la Federación Rusa. Porque, digan, nos cuentan lo que os cuente, Ucrania está controlada por Rusia. Y solo están a la espera de recibir órdenes para decir, oye, termina ya y vamos a empezar a la otra cosa, mariposa. La otra cosa, mariposa, somos dos sectores. Es Europa. Pues, simplemente eso, ¿eh? Teniendo claro, a ese punto estamos. Es decir, en el momento en que el señor Putin diga, termina ya, al payaso le vuelvo a dormir, da igual, si no lo podéis coger vivo, le echéis una pan, le echéis lo que sea, que a tomar viento en popa, las ciudades que quedan exactamente lo mismo, a tomar viento en popa, toda Ucrania ya controlada, ya, ya, allí ya no hay ucranianos, los ucranianos que hay son prisioneros, ya están siendo realocados, y nada, y ya, se van a evitar, pues, ese ejército se va a quedar ahí, tienen demasiados ejércitos para invadir, 11 que se sepan, otros dicen que 22, yo me quedo con 11, que a mí me parece que son, que ya es una auténtica barbaridad, que están a escasos 15, 20 kilómetros, de la vanguardia de la coalición, o sea, se de la OTAN, y ahí es donde se va a producir una mortalidad impresionante, por parte nuestra, ojo al dato, por parte nuestra, aquellos también morirán, rusos morirán también, pero, nada comparado, de que por cada ruso que caiga, pues, quedan 200, 200 tontos, y tontos no, yo no son tontos, los tontos son los que los han mandado, porque los militares, no quieren estar allí, hasta donde yo sé, no quieren estar allí, ellos pesaron esta bandera, para defender España, y os recuerdo, que, a las personas que tenéis, ya cierta edad, que siempre hemos escuchado, España, pues necesita, un gran ejército, defensivo, 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 nunca ofensivo, pues nosotros ahora, estamos siendo un ejército ofensivo, porque estamos dentro, de un aparato de guerra, agresivo, que se llama la OTAN, pero esto ya saldrá más adelante, gracias a mi colega y amigo, Lloyd Austin, su homólogo estadounidense, por estas potentes herramientas, expresó Radikov, en Twitter, junto a una imagen, del sistema de lanzacuentes móvil, instalado en bíblos blindados, el ministro, el ministro, asimismo afirmó, bueno, eran los cuatro o cinco, o los diez, o los tres, o los dos, bueno, todo, todo lo que sale, la fotografía, son lo que se inflama, el resto, todos, han ido a parar, a manos rusia, igual como fueron incapaces, de sacar, al payaso, Bolodomir, por el celeste, los comandos, fueron incapaces, porque, es que, recordad, que Ucrania, está controlada, por Rusia, y si nosotros, tenemos comandos especiales, ellos también tienen, y muy buenos, y muy buenos, estamos hablando, de una gran superpotencia, es que no estamos hablando, de Andorra, coña, estamos hablando, de Rusia, por Rusia también, entonces, Rusia, sale perfectamente, o sale por aquí, o sale por aquí, o sale por aquí, y eso lo tienen cubierto, cuando, claro, tú, por mucho comando que seas, tú no eres un suicida, te van a dejar salir, si quieren, primero, si quieren, te van a dejar salir, pero Felizky no va a salir, y cuando eso lo entienden, los comandos, de que ellos pueden salvar su vida, pero Felizky se queda, pues entonces, vosotros, ¿qué harían? Pues, hablas con los rusos, que os tienes enfrente, y les dices, ahí, vamos a acompañar a Felizky a su casa, y nosotros, regresamos, los rusos le dirán, pues muy bien, ahora, pues, y ya está, nada, es gracia, aún no acabo, son compañeros, son guerreros, el ministro, eso se llama caballerosidad, que, ahora, en las guerras modernas, pues cada vez, se está perdiendo más, el ministro, sí mismo afirmó, que este verano, iba a ser, el último, para que algunos, de los, ah, perdón, cuando hago esto, es que hay comillas, que hay comillas, cuando dejo de hacer eso, no hay comillas, las comillas, significa, es que me lo han preguntado, aunque sea, amigo, aunque os parezca increíble, la gente, hay personas que no saben lo que significa esto, no son pajaritos, son comillas, comillas quiere decir, que es literal, que lo ha dicho la persona, es decir, que el ministro, así mismo, afirmó, que este verano, iba a ser, el último, es decir, se abren comillas, y cuando bajo las manos, se envían a comillas, ya, lo tenéis claro, para las personas que no lo sabíais, vamos, sigo, para algunos de los ocupantes, rusos, sin precisar, cuántos de las acuerdas, recibió Ucrania, pues, Ucrania recibió, recibió, una cantidad, no lo sabemos, porque no nos lo van a decir, pero sí que sabemos una cosa, que el 90, pues, si recibieron 10, pues, 8, fueron a parar a manos rusas, de la Federación Rusa, por lo tanto, ya tienen más jueces, y aparte, los van a estudiar, los van a replicar, los van a mejorar, mirad, es que somos idiotas, pero, no solo Occidente, no solo Occidente, el ser humano, el ser humano, somos idiotas, como en el siglo XXI, nos prometemos, a matarnos, a hacer una guerra, porque, ¿a quién le interesa, a Estados Unidos, a nosotros no? Porque, es un comentario, obviamente, todos habéis notado, pues, que el sueldo, no nos llega, para comer, y eso que dicen, que en Rusia no se puede comer, y cosas de esta, y de, en Rusia se come muy bien, y la gente cobre, y les lleva, para pasar el fin de mes, nosotros no, Estados Unidos, se anunció, a principios de junio, que se iba a entregar, vamos, a principios de junio, que se iba a entregar a Ucrania, el sistema GIMA, que tiene un alcance de 80 kilómetros, y es muy preciso, superior al senar, de los dos últimos, esto último, es una fantasmada, de los norteamericanos, es una fantasmada, es mentira, pero, en fin, siempre hay gente, que eso lo cree, el presidente de Estados Unidos, el abuelo Joe Biden, que es el presidente, sí, pero no es quien manda, de Estados Unidos, yo no sé, quien manda, de Estados Unidos, pero el abuelo no, que por cierto, comentario, tiene, una demencia zenith, cada vez, más grave, que tienen que hacer, notas, de cómo, de cómo tienen que reaccionar, notas tan simple, como, tienes que entrar, sonreír, y saludar, y sentarte, ojo, eh, ojo, que, el servidor, mi madre, tuvo a usted, y eso, que me jura, ni la alzheimer, ni la demencia, eso, y encima, es progresivo, Joe Biden, había indicado, que este sistema de misiles, permitiera a Ucrania, alcanzar objetivos clave, en el campo de batalla, y aseguró, que no será utilizado, contra el territorio ruso, no se lo cree, ni, ni harto, de, 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 que fabrica, niños sin ventajas, no se lo cree, no se lo cree, por supuesto, que nada más lo consiga, el payaso, volodomir, Chaletsky, pues, lo primero que va a hacer, va a ser ordenar, que la noquen, cohetes para él, porque el Chaletsky, como está sonado, como no ha entendido, que ha perdido la guerra, ni lo quiere asumir, es que fijaos, vamos a ir a la tercera guerra mundial, por la avaricia, de Estados Unidos, por no reconocer, que ya no es, quien manda en el mundo, que es China, y por un payaso, por eso van a morir, los soldados españoles, y por eso Europa, va a ser destruida, y va a morir, un montón de gente, no hay nadie en el mundo, que tenga sensación, no hay nadie en el mundo, que piense estas cosas, bien, Kiev, por su parte, ha reclamado armas, potentes, y pesadas, para repeler, la ofensiva rusa, en la región del Donbass, bien, comentario, que os quede muy claro, el Donbass, está en manos rusas, el Donbass, fue tomado, por Rusia, y encima embolsó, embolsar es cuando, dos ejércitos, cuando, cuando, un ejército, se parte en dos, uno ataca por un lado, otro ataca por otro lado, podrían atacar por varios sitios a la vez, se pueden dividir, las veces que quieran general, en este caso, se dividieron en dos, los que estaban aquí, avanzaron desde aquí, y los que estaban aquí, avanzaron hasta que se juntaron, y entonces, lo que se queda dentro, se llama bolsa, estoy utilizando términos, guía militar, se llama bolsa, entonces, toda la gente que se queda ahí, está atrapada, está atrapada por los rusos, bien, si estás atrapado, pues poco puedes hacerlo, lo que puedes hacer, es lanzar tus armas, más, pero el virus, ya se queda, y el ministro ucraniano de defensa, que tiene la misma credibilidad, que la mosca, que terminó de matar, con el psiquicida, Oalysky-Renikov, anunció, en la llegada, de un poderoso sistema, silencio de armas, de largo alcance, y alta precisión, que Kiev espera, para ayudar a cambiar, el rumbo de la nación rusia, eso es lo que quieren es, lanzar esos misiles, a Rusia, por bien, es la manera más rápida, de, si un misil de estos, llega, a, a, Rusia, me imagino, que los norteamericanos, eso lo tendréis claro, ¿no? los que mandéis, de Estados Unidos, que, si un misil de estos, un y más, llega a Rusia, y cae en suelo ruso, que no os quepa ninguna duda, de, que en Estados Unidos, caerá un misil, ¿dónde? no lo sé, un misil hipersónico, o dos, porque igual que lanza, uno Rusia, y uno China, los I-Mars, I-Mobility Artillery, Rocker System, llegaron a Ucrania, gracias a mi colega, y amigo yo, y a Austin, sumólogo estadounidense, por estas, potentes herramientas, expresó Ranikov, en Twitter, junto a una imagen, del sistema, de lanzacuentes, mobil instalado, en vehículos, blindados, y ligeros, bueno, se ven tres, tres o cuatro, vehículos, pues eso es lo que tienen, no tienen más, el resto, ¿quién lo tiene? Pusquen, el ministro, asimismo afirmó, que este verano, iba a ser, bueno, el último, voy a saltar esto, porque está repitiendo, nota, ojalá me equivoque, pero si un misil de estos, llega a Rusia, y por casualidad, bueno, si llega a Rusia, Rusia va a responderte, con un misil, le va a responder a Ucrania, le va a echar una bomba termobárica, digo, una bomba, le va a echar una bomba bomba a cualquier ciudad, y ahí muera hasta ahora, ya se ha terminado, esos soldados se van a ir a otra parte, porque ahí no va a quedar nadie, y después se mandará, pues, un misil hipersónico, a cualquier parte de Estados Unidos, ¿dónde caerá? Ah, eso lo sabemos rusos, yo no, yo no tengo ninguna bola de cristal, ojalá me equivoque, pero si un misil de estos llega a Rusia, y por casualidad cae en alguna base, en alguna población, Rusia responde, y de una manera contundente, y lo hará atacando a cualquier objetivo, en territorio norteamericano, pueden llegar unas cuantas oleadas, de misiles hipersónicos, uno solo, pueden destruir la Casa Blanca, el Pentágono, o directamente hundirles, pues la mitad de su flota, de portaviones, depende de lo que quiera hacer, de lo que obede el señor Putin, el presidente de la Federación Rusa, depende de lo que obede, pero desde luego, que la respuesta rusa, va a ser contundente, tanto en Ucrania, como en Estados Unidos, vamos, igual se quedan sin las velas, eso que se, o sin la masa, yo que se, eso ya es, eso ya depende, de lo que digan los generales rusos, y siguiendo las órdenes, del presidente de la Federación Rusa, el señor, el señor, Vladimir Putin, nota, actualidad de la guerra en Ucrania, bueno, actualidad, esto tiene tiempo, en Ucrania y Rusia, la gran superpotencia rusa, contra Occidente, la OTAN, Europa, los vejones ejércitos de Occidente, y Estados Unidos, que, ¿quién es el que está, provocando, todo esto? Pues es, la OTAN, a la que nosotros pertenecemos, y que se va a celebrar aquí un acto impresionante, que estaba, programado, desde hace años, antes de que se veía la parda, en conmemoración, a los, no sé cuánto, 40 años, creo que llevamos el reto, de esto, de la OTAN, yo voté que no, voté que no, y ahí se hizo un cuchedazo, es la única vez, que en España, se ha hecho un cuchedazo, fue, en ese, en ese referéndum, en el único referéndum, que yo conozco, a lo largo, de mis 60 años, era la condición, imprescindible, para que España, fuera aceptada, en la Unión Europea, pero, después vendrían, aún más, más cosas, más exigencias, de la Unión Europea, pero, pero esa, era la condición, sine qua non, para entrar, claro, y yo me lo leí, y cuando vi que no protegía, pues, a Ceuta, ni a Medilla, ni a Silos, ni a Peñones, que parece que eso, se vaya a corregir ahora, pero no, porque nos quieran, que no nos quieren, que no, porque nos quieran, estoy diciendo los españoles, obviamente, no, porque nos quieran, y les ha entrado un amor, por España, ni por nada, no, porque, porque, tienen miedo, Argelia, tienen miedo, lo que pueda llegar, de la otra parte, de, de, vamos, del, del Sahel, del Sahel, que es la otra parte, del desierto de la Sahel, tienen miedo, de lo que pueda llegar, porque, claro, Marruecos, es un coladero, es un coladero, todos, podéis ver, la semana pasada, el famosísimo, salto de la valla, en este caso, Medilla, casi 100, varios civiles, y policías, seguidos, vero bonzoso, metralleta, metralletas, bombas de mano, no sé cuántos, gendarmes, eh, eh, marroquíes, muertos, vergonzoso, metralleta, metralleta, si no queréis ser vosotros, los que disparáis, oye, que escribamos, te monte una, te monte una torre, una torre, una torre robotizada, y la torre, lo va a subucionar, aviones rusos, sin identificar, multiplican su presencia, cerca de la frontera, de la OTAN, aviones rusos, sin identificar, si son, si son sin identificar, ¿cómo saben que son rusos? ¿Veis como mienten? En concreto, han sido activados, cazas de Polonia, Dinamarca, Francia y España, sobre el mar Báltico. Yo siempre, eso es una nota, que me sale ahora, siempre he mantenido, que Rusia, no va a atacar, no va a avanzar, no va a atacar a Europa, dejando en la retaguardia, a los estados bálticos. Por lo tanto, los estados bálticos, son muy peligrosos, no es Ucrania. Los estados bálticos, si Rusia se pone en seria, entre tres, y una semana, caen todos los países bálticos. Pero también va a caer Moldavia, y también va a caer Polonia, que van a ser absorbidos, por Rusia. Van a perder el nombre, será, pues, la provincia número 100, o la 1, no van a tener el nombre. Ese es el castigo, que es Reinfringit Rusia. Y van a ser esclavos. Vamos a volver a las claridades. Porque esta gente se va a matar a trabajar, solo por un plazo de ruta. Y ellos van a ser los encargados, de trabajar los campos, de cuidar esto, de desminar todo lo que han minado, despaseando tú por ahí, y después de reconstruir, lo que Rusia, lo que Rusia quiera reconstruir, de esas provincias y a Rusia. Y después, ya nos llega el turno, a lo sol, a Europa. En la región del Mar Negro, aviones, de QRA, de Rumania, y de Reino Unido, han sido encargados, de investigar pistas desconocidas, que se acercaban, al espacio aéreo, aéreo. Pistas desconocidas, pero si está sembradísimo, por Dios. Está sembradísimo. Acordaos que Ucrania y Rusia, pues allí hay grandes estepas. Es muy fácil hacer cualquier pista de aterrizar. Es muy fácil. Donde puedas aterrizar o despegar, cualquier tipo de avión. Que investiguen lo que les deberá dar. La realidad, los aviones sin identificar, la realidad, los aviones sin identificar, han llegado hasta el espacio aéreo francés. Vamos, que han sobrevolado París. Han sobrevolado Londres. Han sobrevolado, han sobrevolado toda Europa. Roma, toda Europa. Incluso países por Madrid. Es decir, Barrobaicos, Algeria, Túnel. Pero, curiosamente, España no. Por eso yo siempre digo, que quizás, por la gracia de Dios, nos tengan preparado, tanto Rusia como China, un destino a España. No lo sé. Porque ellos son muy conscientes. Ellos saben perfectamente que los españoles, saben que los europeos, estamos en contra de la guerra. Pero que los más deligerantes, los que más en contra estamos, somos los españoles. Si consultaran, si hicieran un referéndum en España, pues había prácticamente un 100% de no a la guerra. Por eso no lo hacen. Los cazas, los cazas de los países de la OTAN, han sido incapaces de, fueron incapaces de interceptar, ningún avión ruso. Y tampoco se han atrevido a disparar, ninguna de sus armas. ¿Por qué? Pues no, es grave. Quizás porque saben que van a ser destruidos. Los aviones sin identificar rusos, volaban mucho más rápido que los aviones de la OTAN. Pues ningún avión de combate de la OTAN ha sido capaz de acercarse a ellos. Vamos, que te pasa un avión, cuando tú sales, el avión, tú estás de 3.000 o 4.000 kilómetros, o 5.000 o 10.000 kilómetros, de ese avión. Poco puedes hacer. Eso sí, puedes seguirlos. Los aviones, se han paseado por toda Europa, por el Reino Unido, por lo que he dicho antes. Incluso, y así, lo afirman fuentes de la Unión Europea, de la OTAN y de Estados Unidos. Han sobreladado capitales como Varsovia, Berlín, Londres, París. Algunos medios de comunicación de estos países, aseguran que realizaron varias pasadas rasantes por encima de esta ciudad. lo que no dicen, lo que no dicen, que sobrevolaron la sede de la OTAN y todas las bases que tienen Estados Unidos en Europa, excepto las que están en España. también varias bases militares y todo lo que Occidente tiene desplegado cerca de Rusia, incluido lo que tiene desplegado Occidente cerca de Ucrania y Polonia. Nota, curiosamente, esos aviones de combate de quinta generación avanzadísimos, muy avanzada, han sobrevolado todos y cada uno de los países europeos, excepto el espacio aéreo de la península imbérica, de España y por simpatía de Portugal. Por eso, yo siempre digo que igual, por milagro de Dios, pues nosotros nos salvamos. porque nada más, nada más, Rusia ataque, lanza la primera oleada, vais a ver cómo los barcos de alaba se derrotan, se van a ir pitando a dónde, a Estados Unidos, a defender a Estados Unidos. ¿Y qué van a hacer? Porque el famoso escudo antimisiles está en rota, está en tres, antes estaban dos, ahora están en tres superdestructores norteamericanos. Por cierto, la base de rota, comentario, la base de rota, que me sale ahora, cada vez está más llena de buques. Y mirad que la base de rota es inmensa. Bien, España tiene actualmente desplegado un contingente en Lituania de 130 militares del ejército del aire y 8 bienes de combate Eurofighter. Hasta el 30 de marzo la misión la desarrolló en Bulgaria. La realidad, comentario, de ahora, de ahora en esos momentos. La realidad es que alguien de vosotros sabe qué cojones tiene España desplegado, cuántos hombres y mujeres, cuántos soldados hay desplegados ahí. ¿Alguien sabe cuántos aviones hay ahí, españoles? ¿Cuántos tanques, cuántos carros de combate? ¿Alguien sabe algo? ¿Cuánta artillería hay? Es que nosotros vamos a ver, nosotros somos los dueños. El gobierno nos tiene que dar explicaciones. En eso consiste una democracia. Cada vez Maricill se parece más al dictador. El general de división, John Lebbet, jefe del estado mayor del comando aéreo aliado, ha celebrado la rápida respuesta del central de la OTAN que a su juicio demuestra la preparación y la capacidad de las fuerzas aliadas para proteger su espacio aéreo. ¿Eh? Una mierda para ti. Esto no es cierto. Los cazas de la alianza no han podido ni acercarse a los abidones gustos. Sí, los que le salían de frente los esquivaban porque les tienen miedo. porque van mucho más armados, sus armas son más potentes y más inteligentes por una razón muy sencilla. Mirad, hay que tener en cuenta y eso es un comentario que me sale ahora que desde el principio desde el principio cuando la guerra fría cuando la carrera espacial en todo momento Rusia fue superior hay reportajes que los podéis encontrar aquí que se dice que el Apolo 12 creo que fue o 11 que llegó el primer paso no, el primer paso lo dieron siete astronautas chinos perdón, puso que murieron en la luna. Allí están sus cadáveres. Hay fotos de eso. Bueno, eso lo dice entre otros Iker Jiménez y más gente yo me limito a contar lo que dicen otros los aviones militares a leer los aviones militares rusos a menudo no transmiten el código de transponderor que indiquen su posición y altitud no tienen vergüenza eso es un comentario no tienen vergüenza no los rusos no no presentan el plan de vuelo o no se lo comunican con los controladores de tráfico de aireo lo que provoca la reacción de la OTAN por el riesgo potencial que representan por los aviones civiles comentario si no sale lo voy a leer si son aviones sin identificar porque la OTAN con este comentario da por hecho que los aviones sin identificación son rusos nota si es así si yo fuese de la OTAN recogería mis trastos y regresaría a mi casa porque la OTAN no ha sido capaz de interceptar ni un solo avión ruso y además Rusia está intensificando la ofensiva en Ucrania parece que ha comenzado la caza de Ceres bien pues no han salido no han salido vosotros creéis que Rusia va a llamar por teléfono a la OTAN el secretario general de la OTAN y nos va a decir vamos a mandar aviones a nuestros cazas y van a ir por aquí por aquí por aquí por aquí por ahí no hombre no no hombre y allí aviones civiles hacia los que no circula ninguno cuando lo primero que se hace cuando un estado está en guerra como es el caso de Ucrania y Europa lo más cercano a Ucrania por ahí no vuela ningún avión civil se cierra el espacio aéreo para los aviones civiles los únicos que vuelan son aviones militares porque en cualquier momento te pueden volar drones de guerra misiles se puede llegar a otro por lo tanto no hay ningún riesgo para ningún avión civil porque directamente están en las pistas o en los vandales o en otros países para que no los destruyan la periodista Dira Zilich bueno esto no lo voy a leer porque es tan mentiroso pero lo voy a leer solo este paracito pero todo es una gran mentira así que me niego a leerlo la periodista Dira Zilich la víctrica mortal a un ataque sobre ruso sobre Kier pues bien esta novela que es toda una mentira yo me la voy a asaltar porque esto es lo que se llama contrainformación esto es mentira todo es mentira todo lo que hablan de la de la de la de la de la bien dos misiles impactan en Kiev durante la visita de Antonio Gutiérrez un claro aviso por parte de Rusia que las visitas han terminado las visitas al payaso Volodymyr Zelensky se han terminado porque iban ya hasta artistas de Hollywood iba todo el mundo lo único que no fui fui yo bueno yo no hubiera ido en un bar pero comentario parece ser que Rusia se ha cansado de que todos los chupagambas de Occidente vayan a hacerse la foto con Zelensky antes de que lo maten o lo hagan prisionero o se suicide bueno si tuviera cojones se hubiera pegado un tío pero no los tiene así que lo o van a atrapar o le van a echar cuando 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 le van a echar tremendo explosivo y adiós feliz tú y todos los que están contigo todos los servicios de emergencias están en el lugar se está aclarando la información sobre posibles víctimas según informó el alcalde de la capital Vitali Tipco pero alcalde ¿qué gestionas en pie? si lo gestiona todo el ejército ruso lo gestiona todo el ejército ruso tú vives en un bunker que tienes un ordenador tienes la suerte de que no te han cortado la energía y bastante suerte tienes de seguir con vida es que hay gente muy estúpida por por figurar un poquitín pero realmente el vital es que lo que quiere es a ver si con un poco de suerte cuando se carguen a Zelensky pues alguien te van a poner pues bueno ucraniano no será ruso será ruso el edificio de 25 pisos fue parcialmente destruido como resultado del bombardeo ruso sobre Kiev asegura los servicios de emergencia de ucrania bueno si nos tenemos que fiar de lo que dice ucrania pues ahí lo vamos pero de todas formas es normal están en guerra que quieren que les echen pétalos de flores te van a echar balas y bombas y cuetería me estoy soltando me estoy soltando párrafos enteros hasta que llegue a otro punto porque todo es una mentira y los reportajes larguitos Corea del Norte Corea del Norte oye no de 100 que Rusia estaba sola no es bien que Rusia estaba sola que Rusia estaba sola que no había ningún país en el mundo que la apoyara pues mira Corea del Norte se prepara para entrar en acción pues esto tiene que acojonar un montón porque os recuerdo que tanto Corea del Norte como Corea del Sur están de facto que quiere decir de hecho en guerra porque Corea del Norte si no vienen a firmar ese pacto se hubiera comido los Estados Unidos y el Corea del Sur todo indica leer libros de historia leer libros de historia y sobre todo bueno sobre todo leer libros de historia y aparte echar más una hemeroteca caramba que los periódicos de la época te lo cuentan perfectísimamente todo indica que está a la espera de orden imágenes de satélites desvelan posibles intenciones de King Kong a corto plazo unas imágenes tomadas por satélites bueno hace una semana y analizadas por los expertos del centro estadounidense de estudios estratégicos e internacionales CSI revelaron un gran volumen de actividad en el centro de pruebas nucleares norcoreano lo que apunta a que los preparativos están en marcha para una nueva prueba atómica del régimen de Jim Jong-un bueno y pueden decir que está cargando y que tiene diarrea como bien maravilloso fantástico la verdad es que Corea del Norte es un nuevo país que de vez en cuando lanzan un misil atómico o un arma atómica pero esta guerra no se va a desarrollar con armas etónicas por una razón muy sencilla por la ventaja táctica y tecnológica que tiene tanto Rusia como China que son los misiles hipersónicos que aún no has parpadeado ya tienes el misil ahí así que tu propia bomba atómica te va a explotar encima de tu cabeza y no va a hacer nada sin permiso de el señor del presidente de China nada sin que el presidente chino le dé la oportunidad una fotografía tomada este 25 de abril proporciona una de las panorámicas más detalladas y actuales de la continua actividad en el centro de pruebas nucleares esto es contrainformación yo no creo que a estas alturas estemos jugando con armas nucleares porque no las van a autorizar van a autorizar me imagino yo que China les ayudará para romper para romper para romper el frente y que pueda entrar Corea del Norte el inmensísimo ejército que tiene Corea del Norte en Corea del Sur y adiós porque los americanos vais a ver que pronto se van a defender otras partes porque encima estará haciendo varias cosas en el mundo porque como siempre he mantenido yo esta guerra va a ser sincronizada y muy viable nota lo que se les ha olvidado contar es el movimiento de tropas masivo que se está realizando en Corea del Norte esto no lo han captado los satélites pues mira que es grande el ejército de Corea del Norte Corea del Sur ha puesto a todo su ejército en máxima alerta y ha llamado afilado reservista Occidente se sigue preparando para parar a Rusia en Ucrania y que no lleguen a sus países pues bueno pues yo os recomiendo que recéis mucho y sobre todo que os hablamos a la calle todos juntos da igual que seamos derechas que de izquierdas somos españoles y que pidamos que Maripi que Maripi ordene con efecto inmediato el regreso de todas las tropas españolas a España y que por los conductos que se quiera necesario se le pida perdón a Rusia a su presidente y vuelvo a repetir no a la guerra la salida inmediata de la OTAN la OTAN como todos podemos comprobar todos los días es una organización de guerra agresiva es una maquinaria de guerra agresiva de Estados Unidos Reino Unido enviará 8.000 soldados y hasta aquí los hijos de la América a Europa del Este para combatir la agresión pues es que los ingleses son bueno uff 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 los ingleses los ingleses se creen que son que son un imperio colonial que tuvieron los ingleses les duran esto a los rusos ¿habéis visto? esto a los rusos pero en fin pues el señor Bembeyaz ha dicho la seguridad de Europa nunca ha sido tan importante en estos ejercicios nuestras tropas unirán sus fuerzas a la de los aliados y socios de la OTAN y las de la fuerza espiriccionaria conjunta a una muestra de solidaridad y fuerza en uno de los mayores despiertes compartidos desde la guerra fría tal y como ha recogido The Guardian el periódico The Guardian este tío se cree que está viviendo en otra época esos son unas islitas pequeñitas que hay allá arriba que se creen que son los amos del mundo ¿no? mucho nada ni menos comparado con Rusia con una gran potencia como Rusia superpotencia como Rusia decenas de tanques se desplegarán este verano en países que van desde Finlandia hasta Macedonia del norte vamos a ver todo lo que es Europa para coger un alas mirad Europa pues desde norte a sur así va a ser el frente fijaos el imbécil este que he comentado antes Ben Bellas por protagonismo y por por hablar más a la cuenta ya nos ha informado cómo va a ser el frente va a abarcar toda Europa de punta a punta pues bien pues ya os digo yo otra cosa va a abarcar aún más porque va a abarcar hasta el Sahel hasta detrás de la parte trasera del otro lado coño del desierto de los Sáhara siguen mintiendo siguen mintiendo siguen mintiendo ahora es Ralph Whiteis comandante del ejército de tierra de 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 la gran bretaña sigue mintiendo y aquí en comentario la presión de Estados Unidos y la OTAN aumentan aún más el miedo provocan acciones en países que pueden ser un error para ellos como es el caso ahora de Suecia Suecia y Finlandia creo que ya se han cometido el error de su vida se van a arrepentir para siempre el miedo el miedo a Rusia por las mentiras que les ha contado si Rusia lo único que iba a hacer en estos países era que sus aviones y sus misiles pasaran por encima y su grano y su grano y su grano ahora te van a atacar porque como has entrado en la OTAN pues te van a atacar mira que burro soy hay que ser tonto hay que ser tonto con lo inteligente que sois digo yo tanto Suecia como Finlandia con lo inteligente que sois os han engañado os han timado la OTAN os ha timado pero mira el miedo el miedo cada uno tiene el miedo que quiera coger el periodista de WN Hans von Brahe viajó a la isla sueca de Gotland para pulsar la opinión de la ciudadanía de un lugar que resulta estratégico y es muy condicioso geopolíticamente en el bártico vuelvo a repetir que Rusia no hubiera atacado ni a Finlandia ni a Suecia si hubieran pasado oleadas y oleadas y todos los aviones que tengan que pasar de Rusia drones y siguen por encima de los espacios o ellos simplemente pues hacer vida normal y sus aviones en un suelo ya está ahora no ahora van a ser van países a países de los atacados y nada la inexperiencia del canciller alemán lo convierte en una marioneta en manos de Estados Unidos y de la OTAN y pone Alemania en peligro no es que pone Alemania en peligro está poniendo Alemania y a muchos países conocida a todos los países de la Unión Europea en un grave peligro ¿cuánto echamos de menos a Angela Merkel? amiga del señor Vladimir Putin y encima que se comunicaba en ruso con Vladimir Putin y eso eso ayuda mucho a hablar del mismo idioma ayuda muchísimo no os lo podéis imaginar comentario en casos como estos un país debería recurrir a personas con experiencia y contactos e influencia como la antigua canciller acá la americanidad pues esto os aseguro que lleva por lo menos 10 días escrito Alemania cambia de estrategia militar que sea el temor de lo que puede hacer Putin que Putin no hace nada que Putin gobierna el inmenso país que tiene que Putin no hace nada el señor Putin no hace nada el señor Putin es el presidente el presidente de la federación rusa tiene el país más delante del mundo que gobernar que gobernar él solo ordena son los militares para eso está la carrera de mando caramba o no habéis visto ninguna película de guerra como funciona o no habéis visto ningún documental si mire bien el periodo de cambio anunciado por el canciller toma forma armas para Ucrania 100 millones de euros para Bundeswehr bien como veis todos todos con el mismo error esas armas el 90% van a parar a manos rusa y siguen mandando armas es verdad la mayoría que lo que mandan es chatarra es chatarra mientras ellos están construyendo están convirtiendo Alemania y también otros países España creo que no porque España tiene su industria militar y nosotros como nos dedicamos a construir para otros para tapar la quiebra de España pues así no va pero hay países europeos que están han puesto su maquinaria délica armamentística pues mira Alemania prácticamente no tenía pues ahora tiene una una industria armamentística brutal y la han puesto a funcionar a toda máquina día y noche sin parar lo mismo está haciendo Francia y otros países pero claro si tienes ojos en el cielo te lo ven por muy escondido que lo tengas a no ser que lo tengas bajo tierra y muy disimulado pero hay razones por las que se toman decisiones con rapidez a pesar de las críticas claro es que hay muchas críticas es que los europeos no queremos la guerra contra Rusia no la queremos ¿por qué no nos consultan a los ciudadanos europeos? ¿por qué? porque te saldría uno como una catedral de grande llenó a la guerra bueno comentario por lo visto no somos los únicos que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo porque por lo visto los ciudadanos alemanes tampoco tienen ni puñetera idea de lo que está haciendo su canciller pero por lo visto está siguiendo los pasos de Madrid mal 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 bien Alemania albergará la presidencia del G7 el próximo mes de junio es decir este mes y es obligatorio visitar a los miembros de sus respectivos países pues bien bla 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 entonces vamos al comentario es lo más interesante muy bien cogeros de la mano haced un correo y poneros a cantar seguro que en una guerra como sois pacifistas no os van a disparar ver para creer hay que ver la indeferidad de esta gente, sobre todo en Alemania y a algunos países del centro de Europa roza pero la indeferidad más grande del mundo pero en fin hay a cada uno sigo el temible trío de misiles y presónicos con los que Putin vamos a ver os voy a enseñar como voy a leerlos voy a leer el titular y les voy a decir como se debe titular correctamente el temible trío de misiles y presónicos que los rusos con los que Putin puede ejecutar su ataque relampago bien, esto está mal titulado con toda la idea de desinformar y contrainformar bien esto bien titulado sería el terrible trío de misiles hipersónicos que posee Rusia puede ejecutar su ataque un ataque relampago y punto ya está a Putin no hay que meterlo así que a Putin no hay que meterlo es el presidente de la Federación Rusa si os dais cuenta siempre están metiendo al señor Putin sin embargo el abuelo Biden no lo metió increíble Draga Circon y la vanguardia son las municiones hipersónicas con los que Rusia podrá atacar Ucrania sin que los escudos puedan hacer nada pero no lo necesita que Rusia ya controla toda Ucrania hay algunos focos que en el momento en que Rusia quiera les echa tremendo pepino y se ha terminado armas nucleares nota Rusia no necesita armas nucleares la ventaja táctica que le proporcionan sus misiles hipersónicos produce en el efecto que la opción nuclear no se contemple con seriedad por Rusia ni por ningún país que se sepa que se sepa esto es lo que se llama contrainformación marearla perdir así se acojona a la población los misiles hipersónicos se han convertido en el as en la manga del presidente Vladimir Putin volvemos con Vladimir Putin que Vladimir Putin no va a apretar ningún botón coño que eso lo van a hacer los generales y los soldados y quien tenga que hacerlo pero el señor Putin bastante tiene con gestionar su inmenso país y aparte todo lo que están conquistando si Rusia ya era tremendamente grande pues ahora imaginaros imaginaros y todo esto es pura desinformación este tipo de armas es el elemento diferenciador de Rusia gracias a un intensísimo programa de desarrollo militar ejecutado en los últimos años y que ha dado resultados muy positivos la única verdad que he leído hasta ahora he dicho bien la única verdad que he leído hasta ahora posicionándoles en la cumbre tecnológica mundial en este sector en que ningún país de la Unión Europea está incluida ni Estados Unidos han conseguido respetar otra verdad si alguien insiste siguen las las comillas si alguien insisto se dispone a interferir en los acontecimientos en marcha y crear amenazas estratégicas inadvisibles para Rusia deben saber que nuestros ataques de respuesta serán relámpagos relámpagos rápidos asegura el propio Putin durante una intervención en San Petersburgo esto es verdad vamos que en el momento en que cualquier país de Chichay desde un submarino desde un buque desde tierra desde el espacio que avance un artefacto nuclear los rarares rusos y los sistemas de detección temprana rusa se los van detectar inmediatamente que va a salir un misil hipersónico de Chichay nabo porque destruir un misil no es nada difícil con una bola de acero así hay un misil a 10 10 millones a no ser que sea muy inteligente pero la mayoría que están en el espacio pues ya son muy anticuados y allí no se pueden actualizar por lo tanto simplemente lanzar un misil de Chichay nabo y cuando ese misil entra a la atmósfera explota y resuelta pues un perdigonazo espectacular con una cosa de esas que toque el misil el misil detona ya está y van a saber de qué países y entonces pues ese país va a recibir pues una va a recibir pues una una andanada de misiles y presiones no no por casualidad van a caer a guardar el sitio van a caer donde estén programados que caigan y eso lo tenemos que tener claros todos muy claros todos con esto el presidente ruso dejó claros sus intenciones de emplear material y presónico si así lo requieren las circunstancias bueno qué descubrimiento ha hecho que han escrito esto oye qué barbaridad qué maravilla qué fantástica qué gran periodista sea el pájaro de este o la pájara que ha escrito esto pero cómo rompió Rusia las defensas en hora y media de misiles y de artillería y de cohetería de Ucrania pues durante hora y media estuvo lanzando misiles hipersónicos y después de los misiles hipersónicos llegó la artillería y la cohetería después entró ya el ejército ya está un armamento del que ahora nadie puede presumir sí China y nosotros no vamos a presumir lo usaremos si hace falta ah bueno perdón estaba hablando señor Putin pensaba que estaba hablando de un tonto la vara de aquí de occidente y nosotros no vamos a presumir lo usaremos si hace falta y quiero que todos lo sepan prosiguió el señor Vladimir Putin nota ¿dónde está la amenaza nuclear de Putin o de Rusia? ¿dónde está? que alguien me lo diga porque yo no la veo por ninguna parte yo no la veo y os aseguro que me he dedicado media vida a esto yo no la veo yo no veo ninguna amenaza nuclear por parte de Putin sí que la veo por parte de Estados Unidos lo que pasa es que no pueden porque les va a llegar a un misil de estos y el misil que lancen desde su silo o de donde sea para que va a explotar encima pues bien mienten y lo hacen descaradamente lo hacen tan descaradamente que a ser lo de la vergüenza un misil hipersónico es aquel que viaja allá más allá de 5 veces la velocidad del sonido uno es un kilómetro eso es un kilómetro vamos a ver un misil hipersónico es todo igual que hay que viajar más a más velocidad que a ver todos los aviones comerciales cuando escucháis esa explosión ¡pum! es que han han roto la barrera del sonido ya van más de un cristal ya son los aviones de pasajeros son aviones son aviones de hecho son aviones hipersónicos porque van a más velocidad que el sonido ¿quién no ha escuchado nunca cuando un avión ha roto un avión de pasajeros ha roto la barrera del sonido ¡pum! se oye tremendo pues eso rompe puedes ver vamos a ver vamos a ver y aquí como veo ya que viene un comentario que pone mentira en mayúsculas por lo tanto me voy a limitar a leer un misil hipersónico es aquel que viaja más allá de 5 veces la velocidad del sonido unos 6.000 kilómetros por hora a una altitud lo suficientemente baja para que los radares de los escudos antiaéreos los detecten demasiado tarde bien aquí están contando una mentira pero aparte la están mezclando con algo de verdad es la peor mentira que hay mezclar mentiras con verdad porque te marean un montón bien y aquí viene el comentario mentira hasta donde se sabe hasta donde se sabe Rusia la generación rusa tiene 3 misiles hipersónicos 3 últimamente algunas fuentes dicen que precisamente del pintado dicen que tienen más pero que se sepa con total seguridad y lo saben porque los han probado los satélites norteamericanos y los radares han venido pues de este punto de este punto han tardado esto vuelve a hacer la cuenta pues bien pues así por eso saben a qué velocidades van tienen 3 misiles hipersónicos y todos van a muchísima más velocidad el que va a 5.000 kilómetros es el norteamericano han conseguido las últimas noticias dicen que ya van a 10.000 kilómetros pero les explora bien cualquier caza cualquier avión de combate es hipersónico porque van a 2.000 3.000 kilómetros por hora bueno a más van a 3G pueden llegar a los 3 incluso los 4 incluso los 5 problema que el piloto se desmaye porque el ser humano no está no está no está no está hecho para eso los rusos para que lo tengáis claro y que no se os olvide y eso creo que ya es la tercera la cuarta vez que os repito según dicen los propios norteamericanos esto lo dice el pentágono yo me limito a leer eh primero el primero que conocen que ellos les han puesto por supuesto ellos le han puesto nombre yo Hugo el 1 pues va por decir el básico va a 40.000 kilómetros por hora bueno a 40G que es a más de 40.000 kilómetros por hora el segundo y tienen un montón tienen para aburrir para aburrir y siguen fabricando por lo tanto si cuando yo hice esto tenían por ejemplo pues yo que sé 10.000 pues ahora tendrán 20.000 el segundo y siguen construyendo van a 80G eso quiere decir que van a más de 80.000 kilómetros por hora eso que significa yo ya os hice un reportaje del tiempo que tardaba cada uno de estos tres en llegar a una serie de países y el tercero que se conoce que se conoce y estos son fuentes del pentágono va a 100G a más de 100.000 kilómetros por hora yo creo que la yo creo no sé yo soy de letras no soy de matemáticas no soy de ciencia pero yo creo que es más 40.000 kilómetros por hora que 10.000 creo no lo sé llegará más pronto no lo sé la pregunta es la siguiente Rusia tiene un cuarto mesil que alcance los 160G los más de 160.000 kilómetros como el que tiene China y no puedo evitar que me salga otra pregunta ahora mira la ventaja de hacer los reportajes y leerlos con 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 una semana o dos después pueden tener uno más poderoso que vaya más que piensa incluso por el chino o uno que esté entre la mitad y otra pregunta que me sale a mí porque como aquí se miente tanto nos mienten tanto a la población que tenemos todo el derecho del mundo de tener toda la información y que sea verídica que sea de verdad ¿cuántos tienen? aproximadamente ¿cuántos tienen? porque se me va el cursor como es tradicional en mí en este canal que se me va el cursor si no se va el cursor no es un buen reportaje pues bueno otra pregunta que me sale como no se ha mentido tanto y la impresionante industria armamentística que tiene Rusia que está trabajando a marcha forzada pues fabricar un misil una vez sabes da igual que sea hipersónico que subsódico se fabrica como rostillas es decir uno de los de la copia y pam 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 pues imaginad que tengan pues 20 cadenas de montaje de cada misil o 100 o 500 es que estamos hablando de una superpotencia estamos hablando de Rusia no estamos hablando del Vaticano ni del Inchestay estamos hablando de la generación rusa que está siempre ha estado más avanzada tecnológicamente que occidente que Estados Unidos lo que pasa es que los Estados Unidos hacen todo muy bonito tienen mi admiradísimo sistema de propaganda que es Hollywood eso eso ahí si que ganan de calle los norteamericanos ganan de calle los norteamericanos en el sistema de propaganda pero la realidad es que Rusia gana a nivel tecnológico siempre les ha ganado los mejores carros de combate los rusos la mejor artillería la rusa las innovaciones más impresionantes las rusas pues bien otra vez el curso rusa y realmente no pueden hacer nada para interceptarlos pues no no pueden hacer nada para interceptarlos porque bueno sigo hace una semana Rusia se convirtió en el primer país en emplear este tipo de armamento en el campo de batalla inaugurando de esta forma la nueva era para la que Estados Unidos todavía no está preparado la daga rusa bueno aquí me sale un comentario es la ventaja que tiene hace unas semanas no Rusia empleó misiles y presónicos para romper todas las defensas que tenía Ucrania y después entraron en ese ejército y ya está es mentira ya los han utilizado contra Europa que se sepa no contra Estados Unidos que se sepa tampoco pero como nos mienten un montón pues no lo sabemos bien la daga rusa este nombre pues yo creo que se lo ha puesto Occidente el Kinshaw daga en castellano es un misil y presónico ruso que ha conformado una de las grandes sorpresas durante la invasión a Ucrania Moscú confirmó el pasado 21 de marzo que había empleado esta munición para destruir un almacén subterráneo de misiles y municiones para aeronaves del ejército ucraniano pues bien pues si esto es verdad si esto es verdad lo que están diciendo eso quiere decir que están probando este tipo de misiles porque no van a yo para destruir un segundo para destruir un almacén un almacén de munición subterráneo con una bomba con una BAM que sobra incluso con una bomba más fuerte que sobra no hace falta esos que lo están probando sigo el cursor marchándose desde ese día no han vuelto a informar sobre cursos posteriores si a ti te lo van a contar van a venir aquí y me lo van a contar a mi oye Tony te voy a contar a ti que vamos a hacer sigo vamos será posible esta gentruza será posible sigo en el calambre el desarrollo de este sistema hipersónico corresponde a las necesidades de crear un misil aire-tierra capaz de penetrar en las defensas en ellas en la OTAN vamos a ver pueden entrar cuando les dé la real gana cuando el señor Putin lo ordene que no os quepa la menor duda que nos vamos a aburrir de ver deber no de sufrir los misiles de presionismo yo os he contado como va a ser la guerra la guerra va a ser primero máquinas contra máquinas que más máquinas tenga y mejore pues ganará 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 primero en controlazo y después vendrá el choque la soleada de los ejércitos seleccionarios el país que más trascos tenga para lanzar al aire que vayan por tierra vamos robots y drones pues ese es el que va a ganar la primera batalla después están los ejércitos los ejércitos del siglo XXI y entonces te van a aparecer armas que no hemos visto nunca lo dijo el señor Putin lo dijo con todas las palabras y esas armas ya están desplegadas pues en fin o muchas de esas armas ya están desplegadas todas no es que vamos nos están vendiendo que los rusos son tontos los rusos son muy inteligentes muchísimo el desarrollo de este sistema hipersónico responde a las necesidades de crear un misil aire y tierra capaz de penetrar en las defensas de la OTA para ello han empleado la primera etapa de propulsión del misil eso es mentira Iskander adoptándolo para que pueda lanzarse desde un caza desde un caza miloyan miloyan 1031 bien que ha captado el misil perdón nota que ha captado los satélites o los satélites que han visto pues han visto pues un caza con un miloyan con una historia con un misil Iskander ahí que le llaman ellos pero Rusia pues está probando arma está probando cosa está probando juguete de guerra ya está ¿creéis que los rusos no están viendo lo que hacen los norteamericanos? ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿qué está haciendo toda la coalición que está haciendo de la guerra a Rusia? lo mismo viéndolo encima tienen mejores ópticas mejores satélites mejor de todo ya os digo que tú tengas un avión muy bonito precioso maravilloso y eso ¿habéis visto los aviones que tienen los rusos? el otro día leí que un MiG 57 no podía maniobrar y no podía vencer a un trasto es que no tienen vergüenza simplemente la primera está considerada un mejor avión del mundo con diferencia pero bueno salió el idiota de turno diciendo que ese avión era incapaz de poder hacerle frente a un avión de la primera guerra mundial la primera prueba oficial de Kilsad llevado a cabo a finales de 2019 inaugurando una paulatina expansión dentro de la fuerza aérea rusa ¿qué pasa? pues me imagino que los rusos pues estarán probando me imagino yo no lo sé no tengo ni idea y yo me limito al que que los rusos pues igual están probando pues si este tipo de misiles impresónicos pues los puede llevar un cazar y entonces ya cambia la historia porque Rusia tiene una gama impresionante de aviones de quinta generación y de aviones de cuarta generación avanzada imaginar que los aviones de cuarta generación avanzada delante van los de quinta generación delante van los drones los misiles la guetería y todo lo que haga falta y detrás te va la burrada de aviones que tienen de cuarta generación avanzada vamos como los europaipers cargados con uno o dos misiles hipersónicos y aparte para poderse defender imagina el panorama que feo se puede poner para todos para todos para todos los que le estamos haciendo de frente a 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 se desconoce el sistema si ya está totalmente operativo y en servicio el lanzamiento en ucrania forma parte de una fase terminal de los ensayos no tienen ni puñetera idea ni puñetera idea y esto es la CIA no tienen no tienen ni puñetera idea esto es la CIA y diferentes agencias de información de Estados Unidos que tienen un montón y aparte los servicios de información de todos los países que estamos en la gota lo que si se conoce es que pueden acarrear hasta 480 kilogramos de carga explosiva con versiones capaces de acomodar ojivas nucleares y dale con las ojivas nucleares quien se mueve de ganas son los norteamericanos de utilizar pero no pueden porque si te suelta imagínate un destructor te suelta un misil nuclear los satélites rusos te lo van a detectar toda la letra temprana te lo van a detectar porque ellos conocen a la perfección como son los misiles se conocen muy bien se han estado destruyendo desde la segunda guerra mundial inmediatamente te van a salir los misiles necesarios que crea Rusia incluso China hipersónicos para que ese misil cuando esté a 100 o a 200 metros sobre tus cabezas lleguen los misiles hipersónicos y destruyan ese misil nuclear y la explosión nuclear se va a producir encima de tu cabeza que lo lanzas de un silo pues adiós que lo lanzas de un barco pues el barco aparecerá el destructor o la fragata o lo que sea aparecerá pues en la otra punta del mundo que lo disparas de un submarino pues lo mismo tiene 8 metros de longitud 840 kilos eso son mucho mucho poder explosivo y puede y claro el espacio para meter 480 kilos pues ahí las ojivas son pues unos misiles más pequeños que cada uno va programado al sitio que tiene ahí pero pueden ir todas al mismo sitio tiene 8 metros de longitud por un metro de diámetro que consiguen viajar 10 y 12 veces la velocidad del sonido 12.300 y 14.700 kilómetros por hora pues bien están describiendo sin quererlo a o queriéndolo a los misiles que tienen hasta 12 metros y personas pues mirad el más flojito ruso alcanza 40.000 kilómetros 40.000 kilómetros más de 40.000 kilómetros lo que más alcanza de ellos 14.000 de ahí no pueden pasar por la razón que sea porque les explota no saben no dan nada más son así nota están haciendo desinformación a conciencia y lo saben lo saben están mintiendo y lo saben y lo saben lo saben se estima que tiene un alcance de entre 1.500 y 2.000 kilómetros y una altura máxima de 20.000 metros miente y lo sabe miente y lo sabe rusa mantiene en secreto el número de misiles hipersónicos KINZAL operativos bien el KINZAL yo estoy convencido que ese nombre se lo juega Estados Unidos algún creativo no se los llamará de otra manera ahora vamos a hablar del CIRCON el misil CIRCON es otro de los grandes pilares sobre el que se asienta el arsenal hipersónico de Rusia dispone de un motor SKANGE extractor supersónico de combustión adaptado para su uso hipersónico e impulsado por combustible líquido ese sistema como lo saben este sistema de propulsión le permite alcanzar una altitud de 28.000 metros y equipar una ojiva de 3.300 y 400 kilos según algunas estimaciones vamos que no tienen impuñecer a ella pero tienen que contar algo nos tienen que contar una mentira y ya la sueltan y ya está y la posibilidad de acarrear cabezas nucleares y dale con las cabezas nucleares quien quiere echar las cabezas nucleares son los que gobiernan en Estados Unidos Rusia no tiene necesidad misilas tampoco para eso tienen una ventaja tecnológica y táctica de los misiles hipersónicos de verdad siguen mintiendo a conciencia el diseño del misil su origen en un programa militar impulsado en los años 90 hasta la que eso es verdad la única verdad que han dicho el primer prototipo salió de los laboratorios en 2017 un año antes de lo esperado e inició una etapa de examen ni pruebas nota mienten no tienen ni idea mienten no tienen ni idea pero tienen que decir algo para que nos creamos nosotros que nosotros somos más fuertes no nosotros no somos más fuertes nosotros somos los débiles nosotros somos los que vamos a perder la guerra y encima nosotros el pueblo no queremos la guerra pero es increíble si bien el misil hipersónico ya estaría listo para desplegarse desde buques de guerra todavía quedan algunas fases de desarrollo por finalizar claro es que no consiguen pasar de 10.000 kilómetros los norteamericanos según recogió la agencia gubernamental TAS la marina rusa tendrá que esperar hasta 2025 para poder equipar unidades de oficina o submarinos pero los alumnos submarinos van equipados con misiles y persómicos siguen mintiendo desinformando y mintiendo y contradinformando no tienen vergüenza es que no conocen la vergüenza comentario ¿cómo reaccionarán todos los países si nos informaran si informaran a los ciudadanos que son incapaces de parar a la Federación Rosa y que esos misiles permitirán a nuestras casas los ciudadanos europeos saldrían en masa y mandarían a la basura a sus mediocres inútiles dirigentes? justo el año en que tiene previsto comenzar a operar una nueva clase de sumergible nuclear me pregunto ¿y tú cómo lo sabes? ¿te lo han dicho los rusos? han ido a los dominantes ruso a Estados Unidos a la capital y han dicho oye que vamos a operar un nuevo submarino nuclear ¿os parece bien o que que os traiga un vaso de vino? ¿los han llamado por teléfono? ¿se lo han dicho por teléfono? ¿les han mandado un fax? ¿un correo electrónico? ¿se creen que somos idiotas? se abren comillas se está llevando a cabo la producción en serie de los misiles circon en la MTO perdonad por mi ruso que mi ruso como sabéis amigos rusos mi ruso es lo mismo es lo mismo se está produciendo en serie los misiles circon en la MTO más y nos troyenía empresa pública encargada de su fabricación aunque continuarán las pruebas de lanzamiento desde superficie se cierran las comillas tal y como informaron en diciembre ¿quién? ¿quién? ¿quién lo informó? esta producción en serie llegó tras varios meses en los que Rusia cumplió con un de estos programas de lanzamientos y comprobaciones esto quizás sea verdad porque lo se tienen que probar los misiles por eso se sabe a qué velocidad van comentario no tienen ni idea ni idea y nos están mintiendo nos están mintiendo todo el rato y siguen mintiendo avant-garde el misil avant-garde vanguardia en español es el que permite un mayor alcance de los que tiene actualmente Rusia por el momento se encuentra en un estado desconocido de desarrollo y tan solo se conocen los detalles que Putin aportó en el evento de presentación en 2018 yo creo que esto de que Putin aportó en el evento de presentación de 2018 me gustaría leerlo pero puede ser verdad a diferencia de los anteriores el avagar emplea un sistema de lanzamiento más propio del cohete o de un esil balístico intercontinental aquí no lo puedo evitar todos los misiles hipersómicos que tiene Rusia son intercontinentales incluso pueden salir del espacio orbitar la tierra y entrar cuando les dé la nada tienen inteligencia se defienden te atacan te crean interferencias están cargadísimos de aparte de que van disparadísimos vamos que van como un rayo si van a más de 40.000 km por hora el que menos pues se imaginan todos son intercontinentales pueden llegar a cualquier punto del planeta tierra incluso pueden estar orbitando la tierra y entrar cuando se lo digan y van a ir directito al sitio y ya tú le puedes mandar lo que quieras ellos te van a hacer maniobras de evasión te van a echar de todo te van a quedar distorsión te van a volver loco los radares te van a volver loco todo se conoce que pueden emplear las plataformas topol-m y pulada que actualmente sirven como lanzadoras de evas nucleares hombre yo no lo sé no tengo ni puñetera idea la verdad yo no soy militar como todos sabéis pero sí que tengo sentido común pues si no van a echar armas nucleares pues aprovecharán las evas nucleares perdón las lanzadoras si quieren pero yo yo me imagino que por lógica yo dejaría las todas las relaciones a los temas nucleares ahí por si acaso y oye se queda no es que tampoco eso es tan caro se probó oficialmente por primera vez en el 2019 puede alcanzar 27 veces la velocidad del sonido 33.000 kilómetros hora ya se van acercando la verdad y por si hoy alcanzan estimados de 6.000 kilómetros y de aquí te mienten no da mienten es que mienten mienten os dais cuenta que la palabra que más sale en este reportaje es mienten suficiente para llegar a cualquier parte del mundo si se lanzan desde un vehículo o desde numerosos silos que tiene Rusia que Rusia tiene distribuidos a lo largo y ancho del país de Rusia se sabe lo que los rusos quieren que se sepa y punto y punto y punto igual como de Chile ya está el funcionamiento de la Vanguard se basa en incorporar el número de vehículos de planeo de legibles HGV de las siglas en inglés en su interior cuando llega a un punto establecido libera esos HGV cargados con ojivas nucleares o con la de con las ojivas nucleares que no les hace falta que tú te van a utilizar tu propia ojiva nuclear para que te estalle encima de tu cabeza indécil que te lo estoy diciendo todo el rato lo llevo diciendo desde el principio que comenzó el tema este de Ucrania es que es sentido común no necesita ni China ni Europa ni la Unión Prusa ni la Federación Pulsar utilizar armas nucleares y vosotros que si que las queréis echar no las podéis echar porque os van a llegar estos misiles estos no los misiles de verdad los que tiene Rusia los que tiene China os van a llegar y vuestras propias armas nucleares os van a estallar encima de vuestras cabezas y para los que no lo sepan la altura ideal de un arma nuclear está sobre los 500 metros de octubre es cuando más daño hace que justamente te lo pueden programar que llegue a esa altura o a 300 metros ya que hacen un montón de daño pero la historia es que les va a explotar la bomba atómica al país que lo lanza encima de su cabeza la guerra parece que la tercera guerra mundial no va todo lo bien que esperaba Occidente o el prólogo de la tercera guerra mundial según lo avanzado de la primavera y el terreno mejora las informaciones que llegan no son en absoluto alentadoras ni para la Unión Europea ni para la OTAN ni mucho menos para Estados Unidos las fotografías que mandan los satélites son muy revelatorias y aclaratorias la desinformación y la contrainformación cumplen su cometido pero la realidad es muy diferente a la que nos llegan a todos hay que tener muy presentes que todos absolutamente todos los ciudadanos de Occidente estamos bajo el control de la desinformación si queridos amigos nos tienen engañados a todos a todos pero la realidad es muy diferente las fotografías y los vídeos que mandan los satélites dicen otras cosas muy diferentes a las que nos cuentan la realidad es que el control de Ucrania es absoluto absoluto y total por parte de la Federación Rusa la realidad es que hay al menos 11 ejércitos acantonados a escasos kilómetros de las fronteras más occidentales de Ucrania listos y preparados para avanzar y adentrarse en Europa y están llegando armamentos esto mirad la ventaja de que tiene ya el tiempo y están llegando armas nuevas armas nuevas tal como adquirió el presidente de la Federación Rusa el señor Putin no le hacemos caso pues bueno pues al final tantas veces de la cantarola la fuente que la hizo romper mientras la Federación Rusa continúa su estrategia de bombardear con artillería y cohetería a todas las ciudades que se amurallaron que cogieron sobre todo primero tomaron toda la población civil que pudieron para utilizarla como escudos humanos y ahí se encerraron pues soldados ucranianos mercenarios y los pistoleros los asesinos los más odiados porque los mercenarios por lo menos cobran para ir a la guerra todos los todos los países más o menos serios o potencias más o menos serias tienen sus mercenarios España creo que no tiene pero Francia si que tiene Rusia también tiene y aparte está creando un ejército paralelo totalmente armado de mercenarios habéis oído bien un ejército totalmente paralelo de mercenarios totalmente armados pero de mercenarios rusos ojo eh rusos y de otras zonas de la órbita rusa esos esos cobran pero eso saben si son atrapados lo que les espera es el fusilamiento otra cosa son estos asesinos porque son asesinos que te llegan de cualquier punto del planeta a matar da igual en este caso están matando a rusos pero podrían estar matando a 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 son asesinos ya está no están bien rotarlo ya está esos son los más odiados por todos los ejércitos del mundo esos no tienen perdón esos son torturados hay mil maneras mira no no me voy a recrear hay mil maneras de morir mil maneras de matar a una persona pues eso a esos se les aplica incluso descubren otras maneras de matar en fin mientras la federación rusa continúa su estrategia de bombardear con artillería y cohetería a varias ciudades mientras carros de combate leches en nabo son los encargados de batallar en los pocos focos de batalla que quieran que ese es el ejército que se va a quedar a controlar Ucrania Ucrania con eso les ha sobrado les ha sobrado y aparte se han desecho pues siguiendo la doctrina que utilizó Estados Unidos en la guerra de la su aliado preferente como tradiciona mira eso Rusia no lo hace con sus aliados no lo hace ni China tampoco pero en Estados Unidos si tú puedes ser aliado preferente y todo lo que quieras de Estados Unidos pero te va a traicionar que nos lo dieron los españoles que nos están traicionando permanentemente ahora mismo en la actualidad pues bueno o somos idiotas o hemos perdido el honor o yo que sé yo no llego hasta ahí bien y que conste que yo contra los norteamericanos no tengo nada pero si se meten con mi país con España y cosas de estas pues entonces como lo hacen constantemente pues entonces sí que tengo cosas contra los norteamericanos y muchas pues siguiendo la doctrina que utilizó Estados Unidos en la guerra de Irak su aliado preferente recuerda que estuvieron en guerra contra Persia contra Irak durante 10 años que la perdieron pues Estados Unidos se deshizo de todo su arsenal de armas de la segunda guerra mundial incluso de la primera guerra mundial pues se deshizo vaciaron todos sus arsenales y los fueron reponiendo con armas con munición más moderna pues eso exactamente lo que está haciendo Rusia ¿será por munición almacenada desde la segunda guerra mundial? ¿cuánto tendrán una gran superpotencia como Rusia? pues se van a cansar y eso es lo que les están echando de vez en cuando por eso echan de vez en cuando algún misil o lo que sea de algún misil o alguna cosa porque lo que están utilizando es eso y antes de cargar la arma antes de que llegue de que llegue la munición es revisada para ver si está bien para que no desexplote eso también lo hicieron los norteamericanos eso está copiadísimo de los norteamericanos pero mira crear espacio para ir rellenando porque ya van rellenando los arsenales no creáis que los arsenales se quedan vacíos no no van sacando y van metiendo y totalmente modernas y sabéis que hoy en día hay munición con inteligencia pues bien como como todos hemos podido ver solo de vez en cuando Rusia utiliza misiles de precisión normalmente lanzados desde submarinos o buques en el mar que está totalmente rodeado si es verdad que las imágenes que nosotros vemos que nos muestran las televisiones es que Ucrania controla relativamente Kiev pero las imágenes no engañan Kiev está totalmente rodeado por el ejército ruso y además están a escasos 20, 40, 50 metros de donde está el payaso Zelensky cualquier francotirador le puede pegar un tiro y si no le han pegado el tiro es porque no han recibido la orden más claro agua ¿vale? imágenes que manejan los servicios de inteligencia de todos los países que tienen satélites son demoradoras los soldados que rodean Ucrania los soldados que rodean Ucrania es infracado así lo explicaba un general del pentágono Rusia ha montado un círculo donde todo lo que se acerca a una distancia de unos 5 kilómetros de este círculo es destruido vamos que cualquier planeador cualquier droncito cualquier cosita por pequeñita que sea Rusia te lo detecta y te lo tumba en la actualidad te pueden lanzar un droncito así de pequeñito pero lleva una cámara impresionante ya sabéis que la tecnología ha dado un salto espectacular pues bien si nosotros podemos comprar un lucito así cualquier particular y llevar una cámara que te graba maravillosamente me deja imaginar a nivel militar lo que te puede pues eso te lo detecta incluso de un tiro te lo tumba dos perdón dos comillas lo realmente preocupado lo realmente preocupado es el ejército que se está que está muy bien instalado se han fortificado y están comandadamente instalados a la espera de recibir la orden de entrar en tierra están dentro de tierra y aparte el ejército está más afuera totalmente acampado bien instalado con sus cocinas con sus tiendas de campaña con todo durmiendo en camas en literas que más se puede pedir tienes tus duchas te puedes lavar te puedes lavar la ropa te puedes hacer que más puedes pedir tienes mujeres tienes hombres que me guste una cosa tienes de todo bueno se ha ven comillas también creen que las instalaciones que rodean todo el perímetro sean lanzaderas de misiles pero esto no se puede confirmar y continúa que unos kilómetros más avanzados se pueden ver carros de combate pansiles y lo que parecen lanzaderas de misiles y continúa en general posiblemente también tengan defensa de punto la defensa de punto para los que no sepáis yo sé que los que escuchasteis el reportaje ese la defensa de punto es que tú lanzas y la defensa de punto te van a salir dos cuñones dos misiles uno que de ahí va a destruir lo que ha lanzado y el otro que ese tiene una gran carga explotiva habitualmente es una BAM una BAM que te alcanza dos kilómetros o tres o cinco kilómetros un radio de cinco kilómetros que es una manera muy efectiva de que de ahí no salga nadie con vida no te da tiempo aunque vayas en un coche en un camión o lo que sea en salir de ahí eso lo ha de pensar de punto a quien te ha disparado tú lo matas y a todo lo que esté a su alrededor y añade hasta el momento nos ha sido imposible acercarnos a este cuerpo de gente pues eso lo dice el general occidental comentario lo que no dice el general es que hay variaciones seguras es que hay varias zonas seguras para la evacuación de los civiles pero todas llevan a Rusia parece que el general también se le ha olvidado mencionar esto se llama ironía y eso va para ti querido amigo ruso que nos conocimos ayer se llama ironía parece que el general también se le ha olvidado mencionar es que el envío de armas por parte de occidente la mayoría cae en manos de Rusia ¿por qué lo sabemos? porque los rusos lo muestran y algunas televisiones libres que no han sido compradas lo sacan y algunos youtubers lo sacan yo como no sé poner imágenes no lo puedo hacer nota quiero dejar muy claro que yo también puedo ser objeto de la desinformación si amigos hay que reconocer la realidad por muy buena que sea la fuente nadie te puede asegurar en la actualidad que no te estén desinformando eso hay que tenerlo siempre muy presente así que cada uno tiene que tomar su propia decisión creérselo o no amigos sinceridad y rigor antes que todo por desgracia yo no os puedo asegurar que esto sea la verdad al 100% ni al 90% ya me conformo yo ya me doy con un ganto los dientes al 80% si amigos me estoy curando en salud porque a mí me pueden engañar también a mí de momento lo que me ha salvado ha sido mi experiencia a ser mayor pues de trabajar tanto tiempo en los medios de comunicación es lo único que me ha salvado pero a mí me la pueden meter en el momento menos pensado mi opinión personal obviamente para mí esta información es buena pero el peligro de que todo sea una patraña existe y es muy real aunque yo creo que es buena la información pero yo amigos yo no os voy a mentir no os voy a mentir pero a mí me pueden engañar así que quiero que lo tengáis muy claro la guerra de Ucrania y Occidente contra Rusia comentario cuando se sustituye un cargo tan alto como este es que algo no ha funcionado lo bien que tú esperas por lo tanto algo de cierto hay en la introducción Zelensky destituye al jefe de las fuerzas de defensa territorial Kiev como veis esto ya tiene una semana o dos Kiev no explicó las razones de la destrucción del comandante Yul Kuskin quien será relevado en el cargo por el general de división Ayor Tunsituyus o como se diga es que lo siento el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky destituyó al comandante de la fuerza de defensa territorial de las fuerzas armadas Yuri y nombró en su lugar al general de división Ior informó en la agencia Uclifor los decretos con ambas decisiones de las que no se han dado más información se han publicado en la web del presidente ucraniano según la agencia local Uluskin había sido nombrado comandante de las fuerzas de defensa territorial de Ucrania el 1 de enero pasado por lo tanto ha durado muy poco en el cargo ha durado medio eso es que le ha ido francamente mal tan mal que ya sabéis como está el tema ahora de Umbuds lo controla totalmente Rusia aún siguen diciendo nota que me sale ahora aún siguen diciendo en la televisión y en algunos medios y algunos youtubers que Rusia no controla a lo mejor joder joder que comprados están cuánto dinero les habrán pagado Ucrania que poca moralidad de verdad Ucrania lleva hasta el domingo día 25 de mayo 800 días de invasión quejados ataques lanzados por las fuerzas hermanas de Rusia una guerra que causa miles de muertes en ambos bandos y una gran destrucción de las infraestructuras y a mí las infraestructuras me importan un pico a mí lo que me importa son las vidas sumar y esto es por la locura de grandeza que se ha creído que es algo el payaso Zelensky y le ha metido fuego y gasolina la OTAN a través de Estados Unidos y nos ha arrastrado a toda la Unión Europea y un descansito pues nos habíamos quedado en las infraestructuras ucranianas en su habitual discurso nocturno Zelensky hombre si tú controlas tanto ¿por qué haces los discursos por la noche desde dentro de un bucle? o bueno pone a parir a Rusia que el país está hecho polvo según informes de combatientes ucranianos que continúan defendiéndose en las relaciones de bueno esto ya esto ya no esto ya ha pasado es un esquilo un gas las tropas rusas se queja el payaso de que las tropas rusas se utilicen aviones de combate lanzacohetes se queja pues sí es que la tienes más gorda que tú payaso lo que no dice Rusia ya ha arrasado todas las infraestructuras militares de Ucrania Ucrania no tiene armas ¿por qué creéis que sale el payaso pidiendo que le manden armas municiones comida de todo porque no tiene nada si hasta la propia comida que tiene es gentileza de Rusia hasta cualquier día no se va a dar cuenta y va a salir con un suéter que ponga ejército ruso va a ser increíble eso va a ser memorable bueno Rusia ya ha arrasado todas las infraestructuras militares de Ucrania solo ha dejado poco poco tocadas las que con toda probabilidad pueden ser utilizadas por los ejércitos rusos en un futuro cada vez más cercano Ucrania solo tiene de ejército lo que Rusia quiere que tenga para mantener a las tropas ocupadas y entretenidas porque si se cargan a Ucrania pues y tienes al ejército totalmente desplegado pues el ejército va a querer fiesta va a querer entrar en acción entonces se va a producir la invasión por lo tanto ya tenemos la tercera guerra mundial servida por eso van tan lentos no porque no lo puedan destruir ya añado que los invasores bombardear bueno mentiras y más mentiras comentario yo no he añadido bueno añado que los invasores bombardearon 23 asentamientos en las regiones de Donetsk y un gas destruyendo y llenando 22 casas ahora pues muy bien eso es la guerra eres payaso eso es la guerra que tú has provocado que tú has provocado con la ayuda inestimable de Estados Unidos y de la OTA comentario yo no he añadido ningún suspiro pero se puede deducir que a Celisky las cosas le van mal con nota que me sale ahora porque ya ha pasado tan mal que el Donbass ya lo ha perdido y un montón de soldados y todo lo que ve ahí además ahora ya se ve con toda claridad que el cargo le viene enormemente grande si es un payaso es un payaso quizás ha tomado conciencia que nunca vas a ir de pie tantas horas y días encerrado dentro de un búnker y las pocas veces que sales posiblemente por los efectos de la ansiedad y vea la realidad que a unos 20 o 30 o 40 metros de tu búnker los soldados que ves no son ucranianos son rusos que puta eso tiene que doler nota si no si no lo han matado es porque lo quieren vivo hace unos días o unas semanas que los rumores están circulando pero nadie le daba crédito hasta hace unos días que saltó la noticia Estados Unidos se queda sin misiles para Ucrania y el imbécil el de Maripeli Maripeli como todos sabéis es Sánchez anuncia otro río de armas es el más burro de entre los burros coño todos los países lo están haciendo pero ninguno lo dice el único que lo dice es eres tú gilipollas igual igual los rusos dicen vamos a salvar a estos que son muy burros me refiero a los españoles joder joder qué inverso Estados Unidos Dios alerta de su situación al quedarse sin misiles para Taiwán y Ucrania comentario como estoy seguro que vosotros recordaréis yo en varias ocasiones yo os he ido informando que Estados Unidos por primera vez en su cortísima historia está protegiendo su territorio a imagen y semejanza del sistema integral de defensa que tiene España pero obviamente España no se lo ha contado todo le ha dicho algo pero todo no quizás es este uno de los motivos por el que Estados Unidos se está quedando en misiles sin misiles porque los necesita para defender su país porque sus agencias de inteligencia todas todos los informes que le llegan es que Estados Unidos va a ser primero atacado después invadido después destruido y después va a desaparecer como país quizás quieren a España para que gestione América como lo hizo durante casi 400 años nunca lo sabremos nota absolutamente toda la propaganda que nos ha estado llegando era justamente lo contrario que Rusia ni tenía misiles ni armas ni soldados pues resulta que es Estados Unidos vaya 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 miente mienten como ven la realidad es que Estados Unidos se está enfrentando a las dos superpotencias del planeta y además no están solas tienen un montón de países repartidos por todo el planeta que son aliados de estas dos superpotencias de la Federación Rusa y de China y aquí amigos viene lo que no lo que no lo que no nos dicen y que da mucho miedo al menos cuatro países de los que apoyan de los que los apoyan son potencias nucleares que poseen inmensos ejércitos bien preparados y listos para combatir muy superiores a potencias también nucleares como Francia o el Reino Unido el país asiático lo necesitaba para defenderse de una posible invasión por parte de China Estados Unidos se quedan sin visibles para dar a Ucrania nota Estados Unidos necesita todo su arsenal para defenderse porque lo que hasta hace relativamente poco era una hipótesis la CIA y todas las agencias de inteligencia norteamericanas coinciden en que Rusia arrasará a Europa tal y como pronosticaron los generales del Pentágono que Rusia arrasaría a Europa y después habrá una invasión de Estados Unidos por parte de Rusia y China y añaden que posiblemente por otros países pues esto cuando les pasaron la información a los que mandan realmente de Estados Unidos pues me imaginó que se caerían del sillón Estados Unidos aprobó una resolución militarista y económica la venta de armas a Taiwán por alrededor de 87 millones de euros el pasado mes de abril pues muy bien el objetivo era el mantener su sistema de defensa frente a la amenaza de China China se me vienda a Taiwán cuando le dé la gana lo que sucede es que el señor Jinping con muy buen criterio quiere hacerle entender a Taiwán que Taiwán es China siempre ha sido China que es mejor llegar a un tratado y a un pacto y que Taiwán Taiwán se junte con China voluntariamente y no que sea arrasada por China y si no ha sido arrasada y si ya no ha sido invalida y arrasada por China es porque es China esto permitirá a Taiwán utilizar su capacidad para contrarrestar amenazas y reforzar su defensa comentario Taiwán no le dura a China nada con o sin Estados Unidos de esta forma querían mantener la estabilidad política y el equilibrio militar en la reacción el ministerio de defensa de Taiwán agradecía esta venta y aseguraba que el acuerdo se haría efectivo al cabo de un mes Taiwán no recibirá los misiles prometidos por Estados Unidos y Ucrania se recibe pues vamos las cosas no le van nada bien ni a un lado ni al otro ni en el Pacífico ni en Europa vaya vaya nota como debe de estar Estados Unidos que sabrá Estados Unidos para guardar todo su inmenso arsenal no hay que olvidar que Estados Unidos hasta hace nada era la gran y única superpotencia mundial ahora lo es China sin embargo la crisis de los suministros hace ahora que Taiwán no tenga los misiles antiaéreos que compró Estados Unidos o al menos de momento no yo de los luaneses me haría aláhimo de que no van a recibir nada eso es según afirma uno de los periódicos más prestigiosos de España a que el país norteamericano no tiene ya misiles que dará a Taiwán por la guerra en Ucrania nota yo conozco al director de este periódico español lo llamé y después de años y después de los saludos y esas cosas le pregunté directamente sobre esta noticia y me aseguró que era cierta y que las fuentes eran muy fiat bien la verdad la verdad os tengo que comentar que estuvimos más tiempo pues oye cómo te va cómo está y esas cosas a ver qué día quedamos a ver qué día te vienes y es la cosa y de esto solo fue la pregunta oye esto es de verdad y de esto sí y a ver esa fue la conversación lo interesante lo que vosotros la información para vosotros es que la pregunta fue fulano esto es de verdad sí gracias las fuentes son buenas sí gracias porque si estuvimos hablando 10 minutos 9 fue pues recordando viejos tiempos y esas cosas comentario Estados Unidos debería hacer caso a este famosísimo refrán español que mucho abarca poco aprieta China también intentaba China también instaba a Estados Unidos a renunciar a la venta de armas y dejar de lado los contactos militares con la historia para respetar el principio de una sola China y tienen toda la razón los chinos y Estados Unidos comentarios Estados Unidos tiene que entender que sí que es una gran superpotencia puede seguir siendo una gran superpotencia si hace plan plan niños el recreo se ha terminado todos a casa porque si no va a desaparecer va a desaparecer Estados Unidos va a desaparecer y va a morir un montón de gente tienes que asumir que ya no eres que eres una que eres una superpotencia lo eres Estados Unidos eres una superpotencia pero tienes que asumir que ya no eres la puta ama del mundo que ha hecho lo que le ha dado la gana durante los últimos 20-25 años si quieres continuar siendo una gran superpotencia yo haría todo lo contrario que estás haciendo ordenaría y tienes una oportunidad de oro si no se echaron un misil que sería lo que haría yo este fin de semana anunciar que esto se ha terminado que Rusia solucione sus problemas y que todos se retiren a su casa y se le pide perdón al pueblo ruso y al presidente de la Federación y con China ya te apañarás y pides perdón a todos a todos los países de Europa los vas a tener sentados a tu lado además Sao manifiesta lo siguiente China tomará fuertes medidas para proteger su soberanía y los intereses de seguridad pues bien más claro ahora Maripilli las armas de Sánchez el presidente del gobierno Pedro Sánchez más conocido como la Maripilli anunció durante su visita a Kiev y te perdonice con el payaso con el payaso Zelensky el envío de armas a Ucrania Sánchez aseguró que este nuevo envío de ayuda militar será el mayor realizado hasta ahora por España ¿qué le va a llevar? cacahuetes la fruta que no se puede recoger que no podemos vender que nos compraba Rusia ¿qué le vas a mandar? todo 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 lo que se está perdiendo a todos a todos los sectores que has arruinado porque Rusia que nos lo compraba no nos lo puede comprar ni nos lo va a comprar maldito fantasma nota por favor que alguien pare a este inútil que alguien pare a este inútil que está llevando a España a la ruina bueno ya la ha llevado ya nos ha arruinado todo está España en quiebra todos con dificultades económicas que alguien pare a este inútil al final va a conseguir que nos maten a todos por Dios que alguien pare a este inútil está por ver cómo afecta esta crisis argumentística de Occidente en un punto en el que varios países europeos han decidido comenzar los trámites pertinentes para su adhesión a la alianza atlántica todo ello como consecuencia de las amenazas Putin no amenazó Putin no amenazó Putin advirtió advirtió ¿Queréis que os ha unido un reportaje sobre amenazar y advertir o avisar? comentario si las cosas van mal para Occidente pues pueden ir peor y parece que es así Rusia sigue sorprendiendo al mundo la nueva amenaza que prepara Putin coño Putin está en todos lados es que es que pero que Putin es el presidente de la federación rusa cacho burro mentirosos de cojones el primer vicepresidente primer ministro ruso Yuri Boriskov aseguró aseguró que Rusia está desarrollando misiles supersónicos de nueva generación vaya tierra lo que supondría un avance más para el ejército electrónico y una amenaza más para las fuerzas ucranianas ucranianas no ahí tampoco está diciendo la verdad para Ucrania también obviamente pero aquí en las armas supersónicas aquí la amenaza es a Europa y sobre todo Estados Unidos bueno a todo el mundo Rusia saca pecho una vez más después de que el presidente Vladimir Putin afirmase a finales de abril que su país cuenta con abandonamiento que nadie tiene y lo usarán si es necesario que lo está haciendo y lo está haciendo mira ¿veis? ventajas de tener esto escrito desde hace tiempo y lo ha hecho lo está haciendo está sacando armas y ya ha salido ya el reportaje así que ya lo sabéis seguimos trabajando de forma activa para mejorar las características del sistema de misiles impresónicos Kinshal señaló el primer ministro ruso así mismo ha resaltado que ningún país tiene misiles como el Dada así se le llama al Kinshal en Rusia que vuela a una velocidad que supera más 10 veces la velocidad del sonido mientras permite maniobrabilidad durante toda la trayectoria vamos maniobras evasivas esto es aquello lo otro lo que todos sabemos bien se cierran conmigo pues a mi me da la sensación de que Rusia tiene misiles tiene una gama de misiles que te alcanza por los 100.000 kilómetros los más de 100 Gs y misiles pues te alcanzan los 10 Gs más de 1000 kilómetros vamos que tiene un surtido de misiles increíble y la verdad es que como van saliendo cosas reportajes está diciendo que sí que los está desplegando los S-400 los S-500 que no los conocíamos el gran la gran cañón láser que también han sacado pues todo eso está desplegado ya es imposible interceptarlo con medios de defensa aérea y sistemas antimisiles se cierran comillas indicó y detalló que este sistema permite alcanzar objetivos terrestres incluidos los protegidos y objetivos móviles en el mar o vamos los barcos y portaviones además el viceprimer ministro hizo hincapié en que hay trabajos en marcha para incrementar el rango del misil Cali así como para expandir las posibilidades de intersección de otros aparatos incluidos brones eso también quiere significar comillas pero con un brazo pues bueno pues nosotros eso no lo tenemos bueno tenemos tenemos pero muy poquitos y peores más lentos nos van a aplastar que nos van a aplastar así de sencillo el armamento que Rusia pretende mejorar es el KINZAL un misil hipersónico que Moscú ya ha autorizado en la guerra nuclear su radio de acción es de hasta 2000 kilómetros y su velocidad también es el de ser mayor que la de los sonidos como señaló el viceprimer ministro ruso el KINZAL tiene una gran potencia de estructura debido a su alta precisión y su metributal para interceptarlo pues bien como veis las cosas peor no nos pueden ver Rusia afirma tener suficientes misiles guiados de precisión o bueno vamos a ver dice la nota sé que os habéis dado cuenta pero fijaros en el detalle Estados Unidos afirma que no tiene misiles y de hecho no va a hacer ninguna entrega de misiles ni a Taiwán ni tampoco a Okurán pero el asunto no queda ahí según Estados Unidos tampoco va a hacer ninguna entrega de material mientras Rusia afirma tener suficientes misiles guiados de precisión amigos más claro agua va lo que Rusia te está diciendo es que tiene misiles para aburrir drones para aburrir armas para aburrir y encima te dice más y te lo dice el presidente de la Federación Rusa que tienen armas que nosotros nunca hemos visto y encima lo ha demostrado con los S-500 que no sabíamos que existían los comunes de los mortales con el maravilloso cañón láser que tiene y termina por un otro lado Borisov negó que a Rusia le falten misiles guiados de precisión como afirmó este lunes el ministerio hombre es que los ingleses es el ministerio británico de defensa en una de sus partes de inteligencia sobre la contienda militar rusa en Ucrania mienten los ingleses mienten si uno cree todo lo que dice en el lado que se suponía que Rusia se queda sin misiles en marzo por alguna razón no fue así y hasta aquí nota ¿por qué la gran bretaña miente y Rusia tiene mis sí y Rusia tiene misiles para morir y es que primero se coge a un mentiroso que a un cojo los ingleses mienten siempre han mentido siempre han mentido les ha funcionado muy bien con la leyenda negra por ejemplo las empresas de defensa están suministrando a nuestro ejército la gran gama necesaria de misiles en las cantidades necesarias señaló el viceprimer ministro hay suficientes misiles y municiones y ganos con precisión moderna para cumplir todas las misiones establecidas para las fuerzas armadas rusas se cierran comillas respondió Borisov vamos es que te lo están diciendo que tienen misiles por lo tanto tienen drones y un montón de cosas que no sabemos que no sabemos para aburrir esa es la ventaja la ventaja técnica y táctica y tecnológica que tiene Rusia sobre Occidente y China también y en el momento en que se produzca si se produce la tercera guerra mundial que no nos quepa la menor duda que va a ser sincronizada entre Rusia sus aliados y China y sus aliados ya en marzo un funcionario del pentágono de Estados Unidos afirmó que Rusia se estaba quedando sin municiones guiadas de precisión algo que Borisov desmintió repetidamente pues bien pues como veis este autofuncionario del pentágono pues estaba mintiendo como un cerdo pero un fin Ucrania confirma la rendición de Maripul Ucrania ha confirmado la rendición de la ciudad de Maripul bien esto lo voy a decir a mi manera bien que ha hecho que ha pasado para que para que Ucrania se rinda se rinda tiene tiene tan poca clase tan poco honor boludo milzemeski que en vez de decir que Rusia que Ucrania ha rendido el Donbass te dice las poblaciones que él sabe que para mí que para cualquier occidental es tremendamente dificultoso pronunciarlo te va diciendo las principales ciudades todas las ciudades que no creen que pasa lo que el ejército ruso ha embolsado y nada se está haciendo el triaje se ha terminado el triaje el triaje es los civiles te van a preguntar quien eres estos tíos te van a interrugar no los vas a engañar tú vas a ir aquí y tú vas a ir allá niños de 5 años a Rusia los padres ya no los van a volver a ver va a tener otros padres rusos los van a criar con mucho cariño los van a enotar y él cuando sea mayor va a ser ruso hasta que se muera no va a saber nada de Ucrania de que existió un país que se llama Ucrania nada yo estoy pasando esto porque lo que están diciendo son las ciudades que han ido cayendo una detrás de otra y aparte los han embolsado todos ellos según el gobierno de Kiev regresarán al territorio bajo control de Ucrania a través del procedimiento de intercambio mentira si están en Ucrania pero en la zona si están en Ucrania pero en la zona controlada por Rusia en el Bombas Ucrania ya hace semanas que no controla nada estos soldados están siendo curados reciben comida y son prisioneros de guerra y ya está y cuando se pongan buenos tendrán dos opciones como he dicho en varias ocasiones te recuperas te haces ruso y te vas a ir al frente y vas a ir en la vanguardia la vanguardia es los primeros la segunda opción pues a trabajar de sol a sol vas a tener tres comidas al día pero no creáis lo justo y necesario y a trabajar hasta que tengáis allí permanecerán hasta que Rusia no tenga lo que quiere si bien es verdad que estos soldados ucranianos van a ser intercambiados por soldados rusos no es menos cierto que esto solo se producirá solo cuando Ucrania acepte todas las condiciones que ha impuesto Rusia nota estas son las condiciones primero los soldados rusos deben de estar bien cuidados segundo antes una comisión rusa compuesta por médicos militares o médicos militares en realidad todos son militares inscripcionarán a todos los prisioneros rusos y hablarán con ellos sobre el trato que se refiere comentario esperemos por el bien de todos que los soldados rusos hayan sido bien tratados porque si no es así no va a haber intercambio de prisioneros y los ucranianos serán enviados de manera inmediata así sigo en el caso de que todo esté bien tercero se produce el intercambio según se ha establecido según ha establecido el automando russo un soldado ucraniano por 10 soldados rusos con sus armas y municiones no se aceptan estas condiciones los soldados ucranianos se quedan prisioneros de guerras todos van a ser llevados a cárceles militares y a hacer trabajos y bien aquí están hablando de maripol pero es que maripol ya no existe y estas cosas como sabéis se terminó en todo el payaso celeski pues se rindió rindió al donbass y nada me imagino que con una cantidad de gente que se quedó ahí atrapada en el sonado civil que hacían de escudos humanos por eso rusia no lanzó bombas más fuertes que terminó antes pero todo 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 eso ya cae y y ucrania recordad que es el segundo país más grande de europa que es uno de los países más grandes del mundo que es que es donde hay una granja donde hay un poblado si hay presencia milita rusa pero poca poca y podéis por donde intentan entrar los norteamericanos pero claro también han sembrado pues detectores y cosas de estas y ópticas para ver los rarares y cosas de estas y los detectan y también satélites y cosas de estas ahora la preocupación bueno hace una semana la preocupación es de que todo lo que ha desplegado la OTAN cerca de Ucrania pero los más preocupados son los que más cerca están de Rusia y eso incluye a todos los buques de la OTAN que están en el mar negro desde aquí un no rotundo a la guerra desde este canal desde mi canal no a la guerra no 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 Rusia no es nuestro enemigo nunca lo ha sido siempre nos hemos llevado bien hemos comerciado no nos hemos llevado bien desde este canal pido exijo a las autoridades de España que ordene el regreso inmediato de todos nuestros soldados a casa de todos y el imbécil de Maripili que ejerce de mandar armas a Ucrania que se esté quieto es más debería de ser apresado ¿a qué espera el rey como jefe del estado y capitán general de nuestros ejércitos en dar la orden de que regresen todos absolutamente todos los soldados que tiene España repartidos por todo el mundo a casa no a la guerra no no nosotros somos un país con una historia impresionante impresionante ¿dónde está nuestro honor? ¿dónde está nuestro honor? ¿hemos perdido nuestro honor? sí claro que lo hemos perdido y tanto porque si tuviésemos honor y cojones como siempre hemos tenido como tuvieron nuestros antepasados nosotros no estaríamos ahí esa no es nuestra guerra Rusia no es nuestro enemigo ni los rusos tampoco ni los rusos tampoco bien y termina hasta aquí como sabéis Rusia la semana pasada embolsó todo Donbass es decir que ahora ya no pueden contar mentiras todo está controlado por Rusia por supuesto que habrá alguien escondido ya saldrá va a recibir un tiro seguramente porque ha tenido tiempo más que suficiente para salir si son si son civiles igual no han salido por miedo por lo que sea pues igual se salen bien y termino con esto y esto es de hoy esto es actualidad esto es hoy hoy pero yo no sé si es verdad o mentira pero lo que dicen los periódicos hoy dice que Rusia ha suspendido ha hecho suspensión de pago pero es que volvemos a lo mismo de siempre se les ha olvidado decir que Estados Unidos hizo lo mismo hace unos meses y que la Unión Europea también ¿por qué no dicen de que España está en quiebra que que Italia está en quiebra que la mitad de la Unión Europea está en quiebra que la mitad de la población no llega al final de mes ¿por qué no dicen eso? porque no cuentan esas cosas quizás no hace falta que la cuenten porque ya lo cuentan los propios españoles en las cafeterías las señoras cuando vienen del mercado o van a comprar o salen de la tienda con el carrito antes iba lleno ahora va menos de la mitad mirad ayer yo salí de casa fui a Ortea a la iglesia Ortodoxa y el precio de la gasolina a mí casi me tumba a precio al ritmo que vamos porque yo salgo poco de casa mira esta semana me toca reparación así que os pido disculpas por 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 los errores porque ya sabéis hasta que no me reparen esta semana me toca salir dos o tres veces de casa al médico y a varios sitios que tengo que salir por obligación a Corroja y a otros sitios nada pero que amigos esto está muy mal 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 yo no me explico de verdad conociendo la historia de España conociendo la historia de España como los españoles no han cogido a toda esta panda de políticos que tenemos en España que los han echado como de la razón como he dicho yo muchas veces yo me ofrezco para eso nos están amenazando a los periodistas a los youtubers a los que hacemos información nos están amenazando nos están amenazando el problema es que tienen en cuenta a todo el mundo a todo el mundo a todo el mundo me refiero a juegos españoles estamos en contra de la guerra vamos por Dios pues bueno pues hasta aquí soy Tony Garcés bueno quiero mandar un saludo a mi familia rusa desde aquí especialmente a mi Jair a todos a todos a todos y nada porque si que me vais a ver y nada y a mi hermano pues nada un abrazo a todos soy Tony Garcés os mando un saludo muy grande desde Valencia España paz 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 os deseo a todos que tengáis muchísima salud somos recordad que somos más los buenos que los malos y que Dios nos bendiga a todos mañana más que no lo sé de verdad que nos bendiga Gracias por ver el video.